Buenas noches, hola, estoy probando el sonido, a ver cómo vamos a estar esta noche en cuanto al sonido, pero veo que todo está fantástico. Hola Camino, qué gusto de poder saludarte y poder felicitarte pues que estés ya listo para poder comenzar las actividades, yo imagino que en el transcurso de los siguientes segundos o minutos se van a ir sumando el resto de los candidatos para la noche de hoy, un abrazo, qué tal, coméntame, aprovechemos estos minutos en el que estamos tú y yo para poder conversar un poco, coméntame, cuáles son tus proyectos de aquí para adelante, en qué actividades te encuentras actualmente también. Bueno, buenas noches mi querido Dante, estamos siempre con ganas de aprender algo de cada día porque viene, siempre en el día, cada día algo estamos aprendiendo en la vida. Bueno, si como siempre una persona se proyecta de alguna manera ser algo, aprender algo, si no va a aprender, si no se va a preocupar de aprender algo, tampoco es tan fácil de asumir cualquier otra responsabilidad. Y por eso mis proyectos están de asumir de alguna manera algún cargo dentro del municipio, acá en el municipio de San Julián, Santa Cruz. Entonces, eso es la meta para hacer algo, entonces hay que hacer algo en la vida. Todo en esta parte de la oratoria es, como se puede decir, un secreto y además arte para llamar a la gente, para convencer a la gente y es por eso estoy, querido Dante, en este taller que es tan importante. Me da muchísimo gusto, me da mucho gusto y si hay algo que yo rescato muchísimo, por ejemplo, de cómo se maneja, por ejemplo, las acciones políticas allá en Bolivia, es muy interesante porque la gente tiene una actitud muy positiva de participación allá en Bolivia. Casi siempre toma partido por alguna agrupación, representación u organización. He tenido el grato placer de estar en varias ciudades de allá de la hermosa tierra boliviana y precisamente con estas mismas actividades relacionándose a personas que desarrollan acciones políticas. Por ejemplo, en la bella Chuquisaca, allá en Sucre, en la ciudad de La Paz también, Cochabamba, un corto periodo en Potosí, en Tarija y también en Santa Cruz de la Sierra. Pero conociendo la idiosincrasia y conociendo también el actuar y la manera de pensar la cultura boliviana, yo considero que si usted sabe capitalizar todo este tipo de conocimientos, experiencias y la realidad que usted mejor que nadie conoce y a su gente, creo que los resultados pueden ser muy prometedores para usted. Así que le deseo éxitos, muchos éxitos en lo que usted puede estar realizando. Así es, Dante, así es, mi querido amigo. Creo que en este taller vamos a aprovechar lo máximo, lo máximo para estar por frente al público, ¿no? En algunos eventos, no siempre como candidato, muchas veces como un dirigente departamental o dirigente nacional. Entonces, es importante oratorio para, inclusive para entrevistarse con algunos, con las autoridades del gobierno. Y si no estás preparado, entonces nos van a convencer con las cosas que no es verdad, que no es conveniente para nuestras organizaciones. Yo creo que nos vamos a dar cuenta cómo podemos desenvolvernos en cada uno de los casos que viene en la vida cotidiana. Muy cierto, Carmiño, precisamente entre los dirigentes y los líderes políticos casi no hay mucha diferencia en cuanto a sus actitudes, digamos, de discurso. Son muy, muy relacionadas, están muy vinculadas. Recuerde lo que justo comentábamos en la clase anterior. Nosotros decíamos que precisamente cuando uno forma parte de la familia, el papá, desde el momento que determina o toma ciertas decisiones, lo hace pensando en el bienestar de la familia, toma decisiones buscando la felicidad de los integrantes de su familia. Está haciendo política el padre de familia dentro de su hogar porque está asignando ciertas normas y también está invitando a acatar ciertas medidas e invita incluso a que se cumplan ciertas acciones para el bienestar común. Y lo que hace el dirigente precisamente es eso, dirigir, encaminar, orientar a su comunidad con la finalidad de buscar resultados que los puedan beneficiar y que les ofrezca el bien común. Eso es lo que se hace también dentro de ese ámbito. Por esa razón te felicito y bueno, nos ha servido muchísimo estos primeros minutos de conversación. Ante todo, a todos ustedes los asistentes, permítanme decirles que tengan una muy buena noche. Un gusto de estar una vez más acompañados en esta tercera sesión del importante taller de oratoria política. Juan, bienvenido. Jonathan, también bienvenido. Holger, bienvenido. Miguel, Carmiño y por supuesto Jorge Reina. Jonathan, te voy a comprometer desde ya esta clase a estar acompañando. Ya es la tercera, la tercera reunión. Ahora sí considero que ya es justificable que usted nos acompañe de principio a fin en la pantalla para que así podamos ir ya desarrollando nuestras actividades. Bueno, vamos a comenzar con nuestra actividad. Antes de iniciar la clase me estaba sugestionando precisamente con música y qué tipo de música estaba utilizando. Yo estaba utilizando antes de iniciar la clase música para campaña. Parte de la música lo logré escuchar a Carmiño. Espero que también lo haya influenciado a él. Posteriormente tendremos la oportunidad de sugestionarnos todos. Sin embargo, en esta sesión vamos a comenzar. Hola, estoy ocupadito, por favor. Vamos a comenzar en primer lugar conociendo ya cómo vamos a estructurar nosotros nuestros discursos en campaña. Para ello voy primero a compartirles el material que tengo. Vamos a irlo analizando, lo voy a ir explicando y luego vamos a tener que llevarlo a la práctica porque a ustedes ayer les encomendé, les he encomendado el que tengan preparado ya un discurso con lo que habíamos realizado ayer, por ejemplo, con un saludo, con el galanteo, con la introducción y hoy vamos a conocer el resto de la estructura. Pero para ello es necesario que comparta, yo necesito compartir este material, el cual se los muestro ahora a ustedes en pantalla. Lo voy a ir explicando, ¿ya? Atención. Es algo que no quería que se pierda ninguno, pero yo comprendo que muchos trabajan y que tal vez por esas razones no pueden estar desde el primer momento en la clase. Pero bien, vamos a comenzar primero mostrando lo que tenemos aquí en la imagen. Nosotros en esta imagen ya podemos ver a una persona, estamos presumiendo nosotros que ya es un candidato o una persona que está dentro de la actividad política, quien nos está representando de alguna manera que él está entrando en diálogo o en conversación con alguien que se desempeña dentro de las actividades de comunicación o de la elaboración del discurso. Diciendo de otra manera, este político o este candidato, en todo caso, lo que está haciendo es discutir, conversar, dialogar sobre la estrategia sobre la cual se va a plantear el discurso. Eso es lo que se está haciendo en este momento. ¿Alguien me decía algo? 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 Hay mucho, hijo. Hico. Hay mucho. Hico, me está chillando mucho. Vamos a bajarle un poco acá el audio. A ver, ahí. Vamos a ver. ¿Ahora me escucha bien? Ahora sí está bien. Ya. Atentos. Les voy a mostrar rápidamente solo las imágenes y luego lo voy a explicar. Prefiero explicar. Prefiero que nos veamos. Solo que ustedes van a ver en pantalla de forma rapidísima lo que proyecto y yo lo explico. A ver, vuelvo a compartir lo que teníamos hace un momento. Permítanme. Bien, tenemos esta primera imagen. Ojo, que enseguida lo explico. Pero de antemano les adelanto que es la imagen en la que se está haciendo la conversación con los profesionales de comunicación. El candidato se ha reunido con los profesionales de comunicación. Dos. Aquí nos están indicando que nosotros debemos conocer ciertas características del auditorio. Simplemente los enumero. Uno, antes de estructurar el discurso, antes de escribirlo, el profesional o el asesor de comunicación, el equipo de marketing, publicidad y todo el equipo, todo el comando de campaña, está reunido junto a los profesionales para poder, en primer lugar, identificar cuáles van a ser las características, o, perdón, cuáles son las características del auditorio. Cuando hablo de auditorio, estoy hablando del conjunto de personas que va a escuchar mi discurso. Entonces, estamos tomando en cuenta la región. La región, la región, en la región se cuestiona y se considera el clima, la cantidad de habitantes, la extensión territorial, su realidad económica, el nivel educativo, la cultura, religión, música, gastronomía, costumbres, idioma, la historia, los personajes ilustres y autoridades, etcétera. Por decir, expliquemos, expliquemos todo esto que acabo de mostrar en las diapositivas. Bueno, ocurre esto. Nosotros, cuando vamos a presentar un discurso, no podemos aventurarnos a decir lo que se nos viene primero en la mente. No podemos desesperarnos y de pronto sacamos un discurso tirado de los cabellos. No, ese es un riesgo, es un harakiri. Es como uno mismo suicidarse ante nuestros electores. Es suicidarnos, es una muerte inmediata ante nuestros simpatizantes, ante nuestros militantes. Entonces, ¿qué es lo que debo de hacer primero? Antes de poder realizar o presentar un discurso, lo primero que tengo que hacer, como ya lo había adelantado, es la planificación. Aquí no se trata de que uno piense, uy, yo tengo mucha habilidad para hablar. Yo soy un maestro en la palabra. No, no, no. Una cosa es tener habilidades para poder comunicar, pero algo muy distinto es tener la preparación, la información suficiente para poder presentar el discurso. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Aquí muchos llegamos a pensar que es el mismo político, que es el mismo dirigente o que muchas veces simplemente es el mismo candidato quien decide qué es lo que va a decir. No es así, señores. Mucho cuidado con ello. Ojo, aquí cuando nosotros vamos a, cuando nosotros los asesores en comunicación sabemos que nuestro político o candidato va a tener que presentar un discurso, nos sentamos con él, nos sentamos con él. Y no solo el equipo de comunicación, está también el equipo de marketing, está el equipo de publicidad y está prácticamente los máximos representantes de la organización junto a su comando de campaña. Porque, ¿qué es lo que ocurre? Ellos tienen que entender que no cualquier persona puede involucrarse en el asesoramiento acerca de lo que va a decir el candidato. Muchas veces, ciertos allegados, personas de confianza del candidato o del político, creen ser especialistas y le aconsejan decir o incluir ciertas expresiones en el discurso que son una gran irresponsabilidad porque no han sido analizadas previamente y simplemente llevan al fracaso muchas veces al discurso del candidato o al candidato mediante su discurso. Por esta razón es importante entender que la planificación del discurso antes de desarrollarse tiene que ser la mejor y tenemos que dejarlo en manos de profesionales o de los especialistas. En cierta ocasión, yo les comparto una experiencia, a nosotros, a mi equipo nos habían contratado con la finalidad de darle asesoramiento a un candidato que, bueno, que de alguna manera tenía pues siempre la predisposición de ganar. Pero lamentablemente en su entorno siempre hay aquellas personas que creen saber más que el asesor, tienen una especie de complejo o autosuficiencia. Y de pronto habían intervenido sin nuestra autorización prácticamente en la elaboración del discurso de nuestro candidato. Nosotros ya previamente le habíamos dado las pautas, ya habíamos trabajado en ello, pero calculamos que era un día antes, se habían hecho modificaciones, o sea, habían agregado ciertas expresiones, ciertas ideas en el discurso. Y en el momento que nosotros escuchamos a nuestro candidato, a quien estábamos asesorando, no era lo que habíamos planificado. Y lamentablemente, cuando uno no obedece a los especialistas y no considera con seriedad este asesoramiento, lo que llega a ocurrir es que vas a tener cabos sueltos y lo que estás diciendo te va a invitar a cometer imprudencias. Y eso es lo que ocurrió. Eso es lo que ocurrió, lo cual nos llevó a nosotros a después del desarrollo del discurso, que no fue tan productivo como lo esperábamos porque no se respetó lo que habíamos estructurado, incluyeron ideas, pensamientos y expresiones que no eran de nuestro asesoramiento, y eso no lo aceptó muy bien el público. Les explico el por qué. En primer lugar, nosotros y ustedes tienen que entender que cuando uno planifica el discurso, lo primero que tienes que conocer es, uno, ¿qué terreno estás pisando? O sea, ¿cuál es la región? ¿Cuál es el lugar? ¿Para quién vas a hablar? ¿Cuál va a ser tu auditorio? Cuando hablamos de auditorio, no nos estamos refiriendo a un salón bonito, a algo que es físico, donde tienes sillas muy bien amobladas. El espacio físico no es exactamente el auditorio. El auditorio está conformado por las personas que se reúnen para poder escucharte. Ese es precisamente el auditorio. Lo demás ya son elementos que se complementan a él. En este caso, el auditorio, las personas a las que nuestro candidato tenía que dirigir el discurso que habíamos ya diseñado y lo habíamos practicado incluso, eran personas que vivían en asentamientos humanos de acá de Lima, para ser más exactos, en los arenales, donde las casitas apenas prácticamente tienen maderba, triple A, están con esteras, que son una especie de cañas modificadas para hacer estructuras en las zonas desérticas de Lima. Era gente muy pobre. Y a esa gente pobre, ya en varias ocasiones, los candidatos y ex gobernantes, ex alcaldes, los habían defraudado. Entonces, ¿qué ocurrió? Nosotros habíamos hecho previamente el análisis, el estudio. Entonces, ¿qué habíamos evaluado? Uno, habíamos evaluado cuál es la cantidad de población. Número dos, habíamos evaluado también el clima. Tres, habíamos evaluado cuál era el nivel de interculturalidad. Ojo, no estoy hablando de cultura solamente, estoy hablando del nivel, el nivel o el tipo de interculturalidad que se compartía ahí. ¿Esto qué quiere decir? Cuando hablo de interculturalidad en el análisis del discurso, cosa que ustedes tienen que hacerlo muy bien, nosotros hemos tomado en cuenta que en esa parte de Lima, en esa zona desértica, no solamente se habían asentado asentado, personas que tal vez vienen de la sierra, como le llamaríamos tal vez en Bolivia, del altiplano. O sea, no solamente había gente del altiplano, también había gente del trópico peruano o de la Amazonía peruana. Pero también teníamos gente que era propia de la costa, que no había tenido hace muchos años una vivienda, pero que había logrado, mediante los procesos de invasiones, habían logrado ocupar un espacio y ahora formaban parte de esa gran comunidad, de esa población que iba a elegirlos. Entonces, ¿qué pasaba? Teníamos gente de la costa, de la sierra, de la selva, de diferentes lugares. Entonces, había gente que compartía diferentes, había un proceso de interculturalidad, se compartía culturas. Ya no era solo una cultura, la de repente, la del altiplano o de la gente de la sierra, o solamente de la selva o solamente el de la costa. Era mucho más complicada la situación. Entonces, en base a ello, teníamos que analizar, cuando hablamos de cultura, hablamos de sus creencias religiosas, estamos hablando de su gastronomía, estamos hablando de sus costumbres, porque tienen fiestas costumbristas, y también, pues, bueno, de sus celebraciones. Todo eso lo habíamos evaluado, porque para armar un discurso, nosotros debemos tomar en cuenta cómo piensa esa gente, cómo siente, cómo percibe un mensaje, el mensaje, cómo recibe al invitado, el nivel de desconfianza que puede tener, de alguna manera, cuál es su característica. Posiblemente es un tipo de público, un auditorio reacio. ¿Y por qué puede ser reacio? Porque probablemente ha sido golpeado constantemente y se ha sentido frustrado, porque sus autoridades les han, pues, engañado. Y probablemente el discurso que yo voy a llevar, el que yo voy a presentar con mi candidato, probablemente va a tener el mismo contenido que aquellos que llevaron a la frustración a la población. Entonces, eso es algo que yo debo de tomar en cuenta. ¿Sí? Algo que debo de tomar en cuenta. No se trata de que el asesor en comunicación se reúne solamente con el candidato y entre los dos hacen el trabajo. No es todo un equipo. Entonces, incluso en esto tenemos nosotros a los sociólogos, porque el sociólogo llega a hacer un estudio de las sociedades, del conjunto humano. Hace todo un análisis y el comunicador se complementa a él para elaborar el discurso, para ver cuáles van a ser las estrategias de comunicación como las que vamos a llevar en el discurso. Por esa razón, el candidato y su equipo primero evaluarán la zona geográfica. Dos, la cantidad poblacional. Tres, tenemos que conocer su cultura, que se come incluso. No hace mucho, para los amigos que viven en Bolivia, que forman parte del curso de Bolivia, les comento algo que ocurrió aquí en el Perú y que lo saben aquí mis amigos peruanos. Teníamos al famoso Bardechea, ¿sí? Que como... Bueno, teníamos un... No voy a mencionar. Teníamos a un candidato que simplemente, por no meterse a la boca un trozo de carne, de cerdo, hablo del chicharrón, dice el rico chicharrón que el que se come en Cochabamba, allá en Bolivia, que también se come aquí en el Perú, por no simplemente comerse el chicharrón que le invitó una señora durante su campaña frente a las cámaras de televisión, prácticamente perdió mucha popularidad y lo catalogaron como una persona totalmente divorciada y separada de la realidad peruana. Y por tanto, disminuyó, perdió su popularidad y no tuvo un buen resultado en su campaña. Entonces, ¿por qué presento este ejemplo? Porque este ejemplo, antes de elaborar un discurso y una actitud o una conducta del candidato, tiene que ser previamente evaluada. Yo tengo que saber a dónde me estoy yendo y cómo es la gente de hospitalaria. Eso de la hospitalidad es parte de su cultura. Y si de pronto me invitan pues un pedazo de carne con chicharrón, si soy político, pues caballero, no más como se dice, no me queda otra. Tengo que comérmela, pues. Tengo que probarla o tengo que buscar una manera de cómo hacer sentir a esa gente, a esas personas que yo, si no me la voy a comer, pero por lo menos tengo que hacerle saber de que sí me agrada pero que me lo comeré después. Pero tengo que buscar mecanismos y eso forma parte de la cultura de la gente. El que te inviten. Imaginen que te vas a tu pueblo, te vas de repente a Yacucho, te vas a Huancayo, te vas a Huaraz y te invitan un cuy chactado o un cuy. Pero como eres costeño y no comes cuy, vas a imaginar que lo que te han dado es una rata y no te lo comes. Te vas a la selva y te dan de repente ahí un chicharrón de víbora. No te lo comes. Es parte de la cultura. Usted no se lo come, pero lo más seguro es que la población de ese lugar va a pensar que usted los ha despreciado, que los ha rechazado y los medios de comunicación y sus opositores van a tomar cuenta en todo ello para revolcarlo a usted. O simplemente en el aspecto religioso. Usted se sube ya a la palestra, está frente al auditorio, pero ese pueblo probablemente tiene una práctica religiosa muy distinta a la del catolicismo. Me refiero a cuando tal vez vamos al trópico, a la Amazonía o a los pueblos más alejados de las ciudades y previamente tal vez se practica un ritual, pero como usted no sabe, como usted no sabe, no entiende de eso porque no lo ha investigado previamente antes de iniciar su discurso y ha perdido. porque no comparte ni conoce su cultura. Todos estos elementos debemos de tomarlo en cuenta, ¿sí? Debemos de conocer quiénes son sus personajes ilustres, debemos saber quiénes han sido sus autoridades previamente antes de escribir o redactar ese discurso, etcétera, etcétera. Si hubiese preguntas lo respondemos más adelante. Voy avanzando con el siguiente paso. Bueno, el siguiente paso es tienes que documentarte, tienes que documentarte. Antes de armar el discurso, debes de conocer cuáles son las primeras, las principales necesidades de esa comunidad, pueblo, localidad, ciudad, país. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Hay que averiguarlo. ¿Cuáles han sido sus frustraciones? Y ya me adelanté a ello, ¿no? Promesas que ciertos candidatos, que ciertas autoridades incumplieron. La famosa demagogia, te prometo lo que no voy a cumplir, te prometo lo que no se puede hacer. Hablemos de ello, me gustaría que pregunten incluso más adelante. Además, hay que conocer qué candidatos ya visitaron, eso ya lo dije, pero también hay que conocer de cuánta simpatía o de qué tanta preferencia es la que yo cuento, con cuánta preferencia, con cuánta simpatía cuento en ese lugar, pero además hay que conocer el contexto, qué está pasando en ese lugar, qué está pasando en el país. Por ejemplo, esta labor, ojo, no se hace solo, se hace como ya les he reiterado hace un momento, con todo el equipo. Bien, lo que les he mostrado en la pantalla es algo determinante. Ustedes están en la etapa de la planificación, estamos en la etapa previa, estamos en la etapa previa a escribir el discurso, estamos en ese momento, ¿qué debemos hacer? Documentarnos, yo debo de saber, en primer lugar, por ejemplo, qué candidato visitaron, qué es lo que ya dijeron, cómo lo hicieron, ¿les fue mal o les fue mal? ¿Les fue, perdón, ¿les fue bien o les fue mal? Ejemplo, el candidato de la bandera azul ya estuvo ahí, probablemente le ha ido muy bien, pero yo tengo que saber por qué le ha ido bien, qué dijo, cómo actuó, de qué manera presentó su discurso, fue muy emocional, fue muy sobrio, no se emocionó mucho, fue sobrio, así al estilo europeo, tal vez serio, nada más, pero hizo un buen discurso o fue emocional, fue un orador de sangre latina, esos que hacen vibrar, esos que hacen sentir, esos que tocan tu corazón, esos que tocan tu emoción, tienes que documentarte, tienes que saber cómo le fue al anterior, pero también tienes, tienes que saber cómo le fue en el aspecto positivo a algunos candidatos, qué hicieron para seducir a esa gente y qué es lo que hicieron otros candidatos para perderlos, qué hicieron mal, toda esa información y ustedes tienen que tener precisamente ahí a sus espías, por decirlo, a su grupo de inteligencia política para que les dé esta duda, para que les pueda proporcionar toda esa información, cosa que usted, que ya es el artista de la palabra, por decirlo en el término de oratoria, utilice precisamente esa información para trasladar su mensaje de una manera favorable. Debemos de saber, por ejemplo, qué promesas ya se hicieron, cuáles son las que no les gusta escuchar a la gente para que tal vez yo, si forma parte de mis propuestas o de mi futuro plan de gobierno, se los tenga que decir, pero de otra manera, probablemente el candidato anterior ha sido tan demagógico que les mintió y le dijo, vamos a construir cuatro hospitales en esta ciudad para cien mil habitantes y lo vamos a tener para fin de año, siempre y cuando ustedes me elijan pues su alcalde o su presidente regional. Entonces, ¿qué ocurrió? Este tipo ganó las elecciones, pero llegó un año, dos años, tres años y nunca se cumplió. Entonces, esa gente está herida, está dolida, está desconfiada por lo que ha dicho ese candidato. La propuesta era buena, es parte de la necesidad de la gente contar con los hospitales, pero lamentablemente no se cumplió esto ni a corto ni a mediano plazo. ¿Usted qué tendrá que hacer? Junto a su asesor de comunicación o a su equipo de comunicación, estructurar el mensaje de otra manera que se entienda mejor, pero que sea mucho más convincente porque si usted se lo vuelve a decir de la misma manera como lo dijo el anterior candidato, lo único que usted va a hacer es hacerles recuerdo cómo les mintieron y ellos al recordar cómo les mintieron lo va a escuchar en tus palabras como candidato y perdiste porque dirán el mismo cuento otra vez. Entonces, en ese sentido debemos de tener muchísimo cuidado. Es como una bella mujer, es como una hermosa mujer muy sensible cuando de pronto habemos varones muy buenos, muy cariñosos, excelentes hombres que amamos a la mujer en todos sus ámbitos y no le fallamos, pero también hay de aquellos que le fallan, que están acostumbrados a fallarle constantemente y saben prometer y son los reyes de la palabra y le dicen de pronto no te preocupes, mi amor, yo lo que quiero es que tú me permitas por favor acariciarte, tomarte como lo hace un hombre, y yo te aseguro que de acá a dos años vamos a ser felices y vamos a formalizar y esto que el otro. O sea, le prometes una vida que no va a tener y tú lo sabes, ¿no? Tú lo sabes, me refiero para aquellos que son pues los negativos y de pronto y de pronto la mujer pues te entrega su confianza, te da su espacio, tu tiempo, su amor y le fallamos, le fallamos, traicionamos su confianza y en una segunda oportunidad ocurre lo mismo. Si usted como varón entras en la vida de esta persona, tal vez usted no es culpable, usted de repente pues posiblemente usted tiene muy buenas intenciones y estoy seguro que usted sí quiere hacer feliz a esa mujer, pero de pronto cuando usted le hace los ofrecimientos o las promesas o el compromiso de amor, por mala suerte utilizas un discurso muy parecido a los anteriores, al de los demás hombres, ¿qué va a ocurrir? difícilmente tal vez esta mujer va a creer en lo que usted le está diciendo y en lo que usted posiblemente está prometiendo o se está comprometiendo porque es el mismo discurso del pasado y esto se relaciona mucho en las propuestas que nosotros presentamos en el ejercicio del discurso, entonces a tener cuidado, a tener mucho cuidado en ese sentido. Ahora, vamos con la próxima etapa de la planificación y estamos llegando prácticamente a lo que nos interesa. Ahora estoy en el diseño ya. Primero, ¿qué hice? He analizado, por ejemplo, cuál es el aspecto cultural, cantidad de habitantes, he tomado en cuenta su religión, su interculturalidad y todo ello. En el segundo aspecto lo que he hecho es me he documentado también, me he documentado. Tengo que saber, por ejemplo, datos de su geografía, su clima, qué candidatos fueron, cómo actuaron, qué lograron, qué fue bien, qué fue mal, todo eso es parte del trabajo de inteligencia política. Lo siguiente, luego, tengo que ya ir entrando en el diseño y para poder diseñar yo tengo que estructurar muy bien mi propuesta. Mi propuesta es parte del discurso y tengo que hacerme estas preguntas. ¿Qué haremos? Yo tengo que definir qué es lo que vamos a hacer, o sea, ¿qué haremos? Cuando seamos gobierno, ¿cómo lo vamos a hacer? Yo debo responder a esas preguntas. ¿En qué tiempo lo vamos a hacer? ¿Cuáles van a ser los recursos económicos, legales, políticos que voy a emplear para hacer realidad esas propuestas? Entonces, hay que explicarlo, hay que explicarlo. Ojo, las personas de hoy en día ya no son las mismas que antes. también han evolucionado gradualmente en otros lugares, en otras regiones más, en otras regiones menos. Más claro, ya no se comen los cuentos tan fácil. Sin embargo, hay un número enorme que todavía se lo come, ¿no? Pero ya muchos han cambiado, han mejorado en su razonamiento. Hay muchos que ya no votan por votar. La masa responsable de electores ha mejorado. Ya no es como antes que votaban a ciegas por cualquiera. A ver, al azar, lanzo el dado. A ver, de Dean Marín, de Don Pingüé. Ya no es tanto así. Ya no es tanto así. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ustedes presentan su propuesta, por ejemplo, frente a un auditorio de cientos o de miles de personas, ya deben de tener cuidado. Ya no solo tienen que limitarse ustedes a decir qué es lo que van a hacer. O sea, no solamente vamos a responder a qué haremos. La respuesta en el discurso tienes que incluir también para ser convincente, para convencer el cómo lo voy a hacer. Olviden, por favor, que solamente en un discurso para tener éxito que solamente va a depender de mi buena gesticulación. No, la buena gesticulación del orador, la buena gesticulación es un elemento que acompaña al mensaje, que va a ayudar a que el mensaje sea creíble. Tal vez yo les digo, señores, en mi, durante mi gobierno municipal o regional o mi gobierno como presidente, voy a construir siete colegios o voy a hacer cuatro hospitales y cinco comisarías, etcétera, etcétera. La gente ya está acostumbrada a escuchar eso porque la mayoría de los candidatos, la mayoría de las de los partidos cuando presenta su candidato casi siempre lo promete, promete y eso ya lo sabemos, la gente ya está cansada de eso, entonces usted tiene que ponerle un plus en el discurso, tiene que ser el cómo lo haremos, si usted a ese qué haremos y le acompaña con el cómo lo voy a hacer, cómo lo voy a hacer, entonces tu discurso va tomando un mayor valor porque estás justificando el qué. Ahora, también es importante los plazos y en qué tiempos lo vamos a lograr y qué recursos voy a utilizar. Esto es muy importante tomar en cuenta dependiendo también el público al que me estoy enfrentando, al que voy a dirigir mi discurso. no será lo mismo por ejemplo dirigir un discurso a intelectuales que a personas no intelectuales que muy poco que muy pocas oportunidades de educación ha tenido. No es lo mismo no es lo mismo hablar para uno y otro público. Usted tiene que analizar primero a quién le va a aplicar el qué es lo que voy a hacer, el cómo lo voy a hacer, el para cuándo lo voy a hacer y con qué recursos lo voy a hacer. Eso va a depender de tu público. ¿A quién le vas a hablar? Ojo, importante también, debes tomar en cuenta el tipo de lenguaje que vas a utilizar. ¿Vas a hablar en lenguaje coloquial? Eso dependerá. La coloquialidad o el lenguaje sencillo, el lenguaje del pueblo pues dependerá precisamente si estás hablando para el pueblo o no. Y si vamos a hablar en un lenguaje mucho más conservador, ¿no? en un lenguaje mucho más digamos conservador de élite, entonces eso va a depender también del público con el que estemos hablando. Eso es muy importante. El lenguaje que yo voy a utilizar formal, ¿no? Un lenguaje popular, coloquial, ¿cuál va a ser la característica? Por eso es importante evaluar todo esto en la etapa de la planificación. Pero ya en el diseño, en el diseño, es importante que estructures bien tu mensaje. ¿Y cuál es el mensaje del candidato? El discurso, pues, el discurso y el mensaje está sustentado por tus propuestas. ¿Y sobre qué más puede hablar, pues, el candidato? Sobre las propuestas, ¿qué es lo que vas a hacer? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿En qué tiempo lo vas a hacer? ¿Bajo qué mecanismos? ¿No? ¿Bajo qué recursos? ¿Cómo lo vas a lograr hacer? Tienes que convencer a esas personas. Bueno, por último, por último, antes de irnos a la etapa de preguntas y práctica. Estamos aquí. las consideraciones previas. Tienes que tomar en cuenta cuánto va a durar tu discurso. Ojo, no porque te tomes dos horas hablando, eso no va a querer decir que has hecho un buen discurso. Probablemente lo que hayas hecho son dos horas de tortura. Eso va a depender de cómo has hablado, cómo te has desempeñado, o probablemente han sido dos horas de placer, de satisfacción, llamémosle de un orgasmo en la oratoria. O sea, has hecho un buen trabajo. Es muy importante que elijas el tipo de garanteo que vas a emplear en tu discurso, como el día de ayer cuando decía, por ejemplo, combativos, pueblo combativo, luchadores, trabajadores, maravillosos, hospitalarios. Ese garanteo es importante, pero hay que evaluar el tipo de público primero. El lenguaje, ya hablé de ello, el tipo de lenguaje que vamos a utilizar. La carga emocional, eso, eso es importante. ¿Cómo debo estar vestido el candidato y cuál debe ser, sin duda, su conducta? Alguien levantó la mano. Adelante, adelante, adelante con la pregunta alguien quiere preguntar algo. Adelante. Sí, profesor, más que, ¿me está escuchando? Sí, lo escucho muy bien. Sí, sí, profesor, más que pregunta es lo siguiente, sigue escuchándose el eco, no sé si es en mi máquina nomás o... Me parece que es en todas, me parece que es en todas, porque aquí tengo un retorno y me está agotando. Creo que ocurre ahora cuando estoy compartiendo las PPTs, cuando dejo de compartirla y ya me he dado cuenta que no, no ocurre eso. Se me fue Jorge. Ah, no, ahí está, ahí está. Muy bien, ahora ya no se me escucha el eco, ¿cierto? Muy bien, entonces el problema está cuando estoy compartiendo las diapositivas. Bien, lo voy explicando, vamos a hacer lo posible porque eso no vuelve a ocurrir, ¿ya? atentos. Entonces, ¿qué consideraciones yo debo ya de tomar en cuenta? Las consideraciones que debo tomar en cuenta en primer lugar es, uno, ¿cuál va a ser la carga emocional de mi discurso? Y esto tiene que ver mucho con lo cultural, ojo, no, por ejemplo, en Bolivia y en Perú hay una gran diversidad, no todos los, no en todos los pueblos, no en todas las localidades, a la gente le agrada mucho que vayas tan feliz y tan contento. No, 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 eso hay que primero investigarlo. Por eso que el equipo de investigación, ¿sí? De la agrupación o de la organización, antes de que usted presente su discurso, días previos, debe de investigar cómo es ese pueblo o la gente de ese pueblo, cuáles son sus costumbres, cómo habitualmente ellos reciben mejor el mensaje. Entonces, tu estado emocional, la carga emotiva, va a depender de esa comunidad. Por ejemplo, si nosotros vamos a hablar, imaginemos por un momento que estamos en los Estados Unidos o en Europa, bueno, ahí son un poquito más fríos, ¿no? No es muy normal que una persona, que un latino, cuando haga política, se explaye tanto como emocionalmente como lo tiene acostumbrado a hacer aquí en Latinoamérica. Aquí los latinos transmitimos mucho calor, mucha emoción, hacemos mucho movimiento de manos, gesticulamos bastante, combinamos el volumen de la voz, bajamos, pero en Europa y en Estados Unidos, por ejemplo, en Norteamérica, los candidatos mayormente son mucho más reservados, son mucho más, no reservados, son mucho más conservadores, no hacen mucho juego en cuanto a las emociones porque ellos consideran que eso de alguna manera puede ser considerado como una exageración o una sobreactuación por parte del candidato. Eso funciona, no funciona, nuestra actitud como latino no funciona muy bien ahí porque es otro tipo de mentalidad, otra cultura. Por esa razón, en nuestros países también tenemos diferentes culturas, entonces yo tengo que tomar en cuenta cómo voy a hablar para ellos y ahí tendré que elegir cuál va a ser mi carga emocional. El cómo voy a ir vestido es importante, por ejemplo, en las dos primeras clases ustedes me vieron con mi corbatita y mi camisa blanca. Bueno, eso es muy importante dependiendo el tipo de público al que me estoy dirigiendo y el tipo también de discurso y el lugar en el que me voy a desempeñar. Pero, ¿qué pasaría si yo me voy, por ejemplo, al... Por ejemplo, vamos a presentar un ejemplo en un caso de Bolivia. Si me voy a Torotoro, a la comunidad de Torotoro en el norte de Potosí, allá en Bolivia, por ejemplo, si me voy con mi terro y todo esto, lo que probablemente voy a representar para ellos es el... la imagen del típico oligarca, ¿no? Que estoy... Que yo soy más bien representante de ellos y que no estoy muy identificado con el pueblo. Es por eso que ustedes se van a dar cuenta que ciertos candidatos ni bien llegan, la población lo que hace es le pone la indumentaria típica o característica de la región. Pero a algunos les queda muy bien y a otros no muy bien, ¿cierto? Sin embargo, nosotros, si vamos a ir pues al norte Potosino, al norte Potosino, la región de Torotoro, tengo que considerar el tipo de vestimenta con la que yo voy a ir. Tiene que ser algo aproximado a la región. No me voy pues con terno, con corbata, con smoking, porque lo primero que yo voy a aparecer no es parte del pueblo, voy a aparecer todo lo contrario. Y ojo, esos elementos como la imagen física en el discurso, el cómo voy vestido, juega un rol muy importante, juega un rol muy, muy importante en mi seguridad y en mi confianza al momento de hablar. Todo lo contrario, todo lo contrario ocurre, todo lo contrario llega a ocurrir cuando uno, por ejemplo, voy a cambiar de caso, permítame entrar al terreno social. Cuando te invitan a un matrimonio, imagina por un momento que te vas con un polo, ¿sí? Todo informal, a un matrimonio y estás justo asistiendo a un matrimonio donde la gente pertenece a la clase media. Estás con tenis o zapatillas y un pantalón jean, pero de pronto ves que casi todos tienen smoking o están con un terno y vestidos de gala. ¿Qué te va a producir eso al momento de hablar, a presentar tu discurso? Probablemente eres un amigo, un allegado o un familiar. Inseguridad, pues te va a producir. No vas a tener la mente al 100% concentrada en el discurso porque las miradas de las personas de alguna manera te van a decir oye, eres extraño, ¿cómo has venido vestido? No te identificas, no formas parte de esta realidad con la mirada, ya te lo dijeron y en política no es muy distinto. Por ese motivo, lo que tiene que hacer tu equipo de investigación es a ti que vas a presentar el discurso informarte, asesorarte también cómo debes de ir vestido, cosa que llegas a esa población, tal vez a la Amazonía de Perú, a Equitos, a las comunidades. Entonces, la vestimenta que tienes se aproxima un tanto al de la región y además ya te ha sido mentalizado, ya te ha sido con la idea que cuando llegues ahí te van a poner ciertos elementos, ciertos accesorios que son propios de la región, pero como ya te has mentalizado, ya sabes que eso iba a ocurrir, cuando te los pongan ya no te vas a sentir extraño porque ciertos políticos que no se han mentalizado previamente cuando llegan y le ponen las plumas, la indumentaria, le ponen el taparrabo, que se sienten extraños como Tarzán ahí y se sienten más nerviosos y no saben ni siquiera cómo desarrollarse en su discurso. Todo esto, mis queridos amigos, es parte de la planificación, es parte de la etapa previa en la presentación del discurso. Recién tomando en cuenta todo eso, recién vas a redactar el discurso. Ahora, lo que todo el mundo pregunta es, oye Dante, ¿y qué es recomendable? Ya, oye, lo que me has dicho es extraordinario, no lo había tomado en cuenta, yo pensé que era simplemente ir y directamente hablar. No, hay todo un trabajo de inteligencia, hay un trabajo de planificación, hay un trabajo de sociología, hay un trabajo de comunicación, es todo un trabajo profesional donde preparas al candidato, le das toda la información sobre la mesa, hablas con él y le dices, ¿sabes qué? Usted va a actuar de esta manera porque la población tiene esta realidad, este es su contexto, están pasando por una situación de crisis, así que allá no podemos ir a sonreírle de entrada y decirle felicidades, pueblo maravilloso porque están pasando desgracias, tenemos que ir con otro perfil y con otra actitud, entonces todo eso es la planificación, la investigación, la planificación, luego con todo eso recién se sientan a la mesa, estructuran el discurso y lo redactan, pero lo que todos preguntan es, Dante, y el político tiene que leer el discurso o lo tiene que decir así espontáneamente, buena pregunta si lo estabas pensando, no hay mejor discurso que el que se dice sin leer, ojo, no hay mejor discurso que aquel que se emite o se pronuncia sin apoyarse totalmente en la lectura, porque imagina usted por un momento, póngase en la actitud o en el lugar del pueblo, de la comunidad y usted está con su discurso, solidarios, maravillosos o acogedores y acogedores ciudadanos del pueblo azul, tengan ustedes una mañana excelente, estás con tu lectura, no va a pasar nada, no creo que conmuevas a nadie, no creo que convenzas a nadie, porque en el pensamiento de la gente va a decir, ah ya, él está diciendo cosas que no siente, se lo han escrito, se lo han preparado, él no piensa así, alguien se lo hizo, ya perdiste, ¿sí? Mucho más si eres el candidato. Los discursos se leen simplemente cuando ya usted es presidente de la república, cuando ya usted es alcalde, cuando ya eres autoridad y como el mensaje tiene carácter oficial, tiene carácter oficial, entonces no tiene que parecer una improvisación, usted puede estar apoyado en un papel, en un discurso escrito, pero a pesar que eres el presidente o el alcalde, no lo vas a leer, pues no te vas a dedicar a leer, no, tienes que dirigir tu mirada a la población, a la comunidad y en determinados momentos, esto es cuando ya eres autoridad, desvías tu mirada hacia el documento para que ellos comprendan que lo que estás diciendo no es algo que se te ha ocurrido improvisar, es algo que ya se pensó, se planificó, se analizó y se estudió y que no es una decisión o medida sacada de los cabellos a último momento, eso es para los que ya son autoridades, pero para ustedes que están en la etapa de candidatura, el discurso para el agente, para el pueblo, para la ciudadanía, para el elector, tiene mayor valor cuando lo dices así, frente a la gente y sin apoyarte en el documento. Ahora, si tuvieses algún documento, me refiero al discurso, lo puedes tener pero no te puedes aferrar a él, no te puedes aferrar a él, simplemente lo vas a utilizar tal vez para mencionar ciertos datos que son muy relevantes, de mucha importancia, que puede ser un dato estadístico, alguna ley que tal vez no puedas olvidar en el momento, ahí puede estar todo ello, pero después en campaña, olvídate, te recomiendo que utilices el cuerpo, la memoria y todo ello. Como tu equipo de comunicación ya te ha preparado tu discurso, ya te lo ha preparado, entonces, ¿qué tiene que hacer usted? Ensayarlo, pues, ensayarlo, no vayas a cometer lo que siempre digo, el error de la autosuficiencia, yo soy el candidato y se hace lo que yo digo, así vas a perder, pues, probablemente vas a hacer mal tu trabajo, no, lo que tienes que hacer es lo que han escrito, lo que se ha escrito, lo que han hecho los profesionales para ti, lo lees, lo estudias, lo practicas, para que luego, sin ya la ayuda del documento, lo puedas presentar a tu auditorio, a todo tu electorado, pero tienes que practicarlo, si no lo practicas, difícil, vas a tener que apelar al documento, y si no quieres apelar al documento, al discurso, lo que va a pasar es que vas a querer improvisar, pero si no tienes experiencia, no tienes mucha experiencia en esto, no eres un dominador, te aseguro que cuando quieras improvisar, vas a decir cualquier cosas, menos tu propuesta, y solito usted, ¿sabe qué? va a castigarse, y se va a hacer el harakiri, con sus propias palabras, porque al no haber planificado, al no haber practicado, esas circunstancias de la improvisación, te van a llevar al error, muy bien, caso cerrado, y para de sufrir, hemos este, explicado detalladamente, el cómo debes de planificar, cómo debes de estructurar tu discurso, tómalo por favor, de la manera mucho más seria, todo esto que te acabo de decir, muy bien, bueno, antes de pasar a la práctica, porque en la práctica, lo único que van a hacer es presentar lo que ayer yo les he encomendado, y qué es lo que les he encomendado, el que ustedes elaboren un discurso no mayor al de tres minutos, que lo practiquen, a eso me refiero, lo puedes haber escrito y luego haberlo ensayado, si tú lo querías, o simplemente haberlo ido pensando, cómo lo vas a decir, pero ahora, ahora, al momento, en el momento que vas a presentar tu discurso, previamente me tienes que justificar diciendo, Dante, mi discurso está dirigido, por ejemplo, a ciudadanos, bueno, a electores de clase media, en la ciudad de, por ejemplo, puede decirme usted de Lima, o de Santa Cruz, o de Arequipa, o de Cusco, o de la ciudad de Sucre, usted tiene que justificar, además, ¿no?, de repente por ahí otra persona dice, mi discurso se lo voy a dirigir a ciudadanos, bueno, a las comunidades de Oruro, en Bolivia, son quechua hablantes, a ellos se los voy a dirigir, pero sí entienden el español, entienden también el español, pero algunas palabras que yo voy a utilizar son también en quechua, ah, muy bien, fantástico, para que se pueda entender con la población, tienes que justificarlo, mi estado emocional va a ser festivo, ¿por qué?, por esta razón, lo que puedas justificar, me justificas, ¿de acuerdo?, porque usted ha pensado a quién dirigirlo, porque ayer o hoy, cuando usted estaba estructurando su discurso mentalmente, ya has fantaseado, ya has imaginado, ya te has proyectado a quién se lo vas a dirigir, y de eso se trata, bueno, tenemos más por hacer, pero vamos primero, entonces, primero permítanme ustedes invitarlos a que lo practiquen, ¿cuáles son los pasos?, los que te muestro en pantalla, los que ya hiciste ayer, solo te hago recuerdo, mira, el gráfico, introducción, desarrollo, desarrollo, o sea, en el desarrollo son tus propuestas, pero antes, antes de que llegues a esto, toma en cuenta que debes estar correctamente parado, la expresión corporal, gesto, cuida tu mirada, recuerda la pausa psicológica, recuerda la pausa psicológica, recuerda galantear a tu gente, a tus electores, recuerda ello, y también es importante, que para que ya vayas dominando, hagas una introducción, mediante preguntas, mediante anécdota, mediante una frase, de impacto, puede ser tu propia frase, no necesariamente tienes que copiársela a alguien, pero una frase importante, palabras de impacto, que digan por ejemplo, la pobreza, ya no más en esta ciudad, la educación, nunca más volverá a ser cosa de ricos, y por supuesto, basta, basta de injusticias, esas por ejemplo, pueden ser tus palabras, o tus frases, para iniciar un discurso, y de pronto la gente se conmueve, y te queda mirando, y tus, no cabe duda, que tu portátil, me refiero a tus partidarios, van a apoyarte ahí, ya todo se ha planificado, todo se ha planificado, ya saben ellos, que esto es como un espectáculo, digamos, artístico, ellos ya saben, incluso en qué momento, tienen que apoyar, con los aplausos, con las arengas, para que la gente que está alrededor, también reaccione, todo esto ya está preparado, ahora, eso, va a ser determinante, puedes hacer, trabajar con las frases, con los pensamientos, con las preguntas, con el anécdota, entonces, hay que aplicar, lo que ayer hemos utilizado, bueno, comencemos entonces, comencemos, pero, en primer lugar, por favor, ya todos en la clase, tenemos a un alumno, que se asumió, no sé si ya se sumó, es un alumno, que vive en la ciudad de Sucre, allá en Bolivia, no sé si se encuentra él, Clementino, ¿cómo está Clementino? Por favor, tenga la amabilidad, de ponerte en pantalla, también le voy a pedir, a todos, Jonathan, ya es hora, que tenga usted la gentileza, de estar en pantalla, con nosotros, igual manera, Adela, Alex, muy buenas noches, ¿cómo estás? Ya todos debemos estar, en este momento, listos, para poder apoyar, bueno, lo tengo a Clementino, Clementino, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Doctor Dante, adelante, estoy. Buenas noches, doctor, gracias, desde Sucre, Bolivia. Qué gusto, qué gusto, la hermosa ciudad de Sucre, que me ha tratado, que me ha tratado muy bien, por supuesto, cuánto quiero esa ciudad, muy cariñosa, las personas allá también, en Sucre, recuerdo que de Sucre a Potosí, hay una diferencia, hay tres horas, Sucre, Potosí, siempre estaba en esas actividades, pero, ya habrá oportunidad de hablar de ello, un abrazo para ti, un abrazo, sí, bienvenido, por favor, a ponerle mucho, porque a partir de ahora, la clase de ustedes, comencemos con la práctica, comencemos con la práctica, nuestro primer participante, va a ser en esta ocasión, nuestro compañero, a ver, lo estoy viendo acá, dice Melanie, no, no, la cámara debe ser de Melanie, pero, es Roger, si no me equivoco, adelante Roger, no más de tres minutos, desde que saluda, se para, explica, no más de tres minutos, un ratito, profesor, un ratito, está bien, prepárese, prepárese, sí, lo que pasa es que se me está, se me está, viendo el grito, ahí lo veo al, a nuestro amigo, al ingeniero Karima, cómo está, un abrazo para usted, a Juan Pariona, a Carmiño, con el que ya hablé muy temprano, Adela, un abrazo para ti, infaltable en las clases, eso es muy bueno, veo también a Holger, estoy también junto a Tello, a Jonathan Tello, esa es la manera, Jonathan, muy importante que estés con nosotros, en la clase, por supuesto, a Roger y a todos, adelante, adelante con su práctica, se nos fue de pantalla, mientras él va preparando, se va preparando, le voy a ceder el turno, entonces, a nuestro compañero, Miguel Karima, adelante, adelante, por favor, Miguel, muy buenas noches, intentaremos a ver, a ver, a ver, a ver, give me one minute, está bien, ahí se ve bien, ahí lo vemos muy bien, estimado Miguel, un saludo cordial, a todos los compañeros, docentes, estudiantes, de esta prestigiosa, alma mater, UASQRM, quien le saluda, su servidor, el ingeniero, rocadino, quiero dar inicio, a esta linda, oportunidad, que ustedes me brindan, diciéndoles, que Dios los bendiga, y que realmente, me siento muy honrado, con la presencia, de cada uno de ustedes, y me gustaría, compartir con ustedes, una, una anécdota, que a lo mejor, no le, le, a lo mejor, le parezca, un poco, triste, la burocracia, en nuestra universidad, tiene niveles, bastante, tristes, y dolorosas, para recoger, una firma, de un tribunal, de tesis, este servidor, tuvo que esperar, más de una semana, a fin de poder, seguir los trámites, correspondientes, con el objetivo, de recibir, o tramitar, el título, de una maestría, pero nada, es eso, también, la impotencia, de ver estudiantes, sufriendo, en las colas, hace que este servidor, aquí, con una, simple razón, darle las atenciones, para, satisfacer, las demandas, insatisfechas, de nuestra universidad, de nuestros docentes, de nuestros estudiantes, y de nuestros administrativos, sobre todo, para contribuir, al desarrollo sostenible, de nuestro país, es por esa razón, que vamos a compartir, con ustedes, nuestro plan de trabajo, cuyo plan de trabajo, tiene siete pilares, el primer pilar fundamental, es la fe en Dios, socializar principios, y valores, en nuestra universidad, para contribuir, con profesionales, éticos, morales, con principios fundamentales, la honestidad, las ganas, la honradez, creemos nosotros, que un profesional brillante, que no tiene principios, y valores, creemos que nosotros, pueda, en lugar de contribuir, al país, pueda, efectuar, o, o, podría, ocasionar, efectos nocivos, a la sociedad, al país, en lugar de que un científico, pueda, inventar, fórmulas, contra el cáncer, si tenemos científicos, que formulen, fórmulas, para destruir, a la humanidad, como la fórmula, de las bombas, TNT, y etcétera, entonces, nosotros necesitamos, que nuestros universitarios, que nuestros profesionales, formulen, soluciones, a nuestro país, a nuestra universidad, entonces, el plan número dos, es la academia, el plan número tres, es la administración, el plan número cuatro, la estructura fundamental, es en la parte económica, también, de nuestro plan de trabajo, pero también tenemos, el otro pilar, que es la parte social, y el otro, el trabajo en equipo, creo que por ahora, podemos dejarlo ahí, o sea, para no ser más, y por supuesto, una sonrisa, la seguridad, y bueno, creo que por ahora, podemos, dejarlo ahí, no sé, si usted quiere, la seguimos, yo tengo un poco más, de experiencia. no se preocupe, al contrario, antes de, hacerle algunas preguntas, antes de hacerle algunas preguntas, y antes también, digamos, de que lo vayamos a aplaudir, por su intervención, y presentar algunas sugerencias, le voy a pedir, a nuestro auditorio, al auditorio virtual, tengan ustedes la amabilidad, que cada vez, que termina, la intervención, cualquiera de ustedes, aplaudanlo, porque, hay que acostumbrarlo, al candidato, ustedes también acostúmbrense, no, no acostumbrarlo solo a él, también ustedes acostúmbrense, a reaccionar, ¿en qué sentido? A premiar, a premiar la intervención, de las personas, que muy valientemente, nos dan su tiempo, para escuchar sus propuestas, entonces, les invito, ojo que estamos en clase, entonces, hay que reaccionar, tenemos que, agradecerle, por lo menos, no agradecerle, pero felicitar su intervención, como compañero de estudio, bien, aplauso para Miguel Carima, Miguel, antes de presentarte, gracias, un saludo cordial para todos, ahí está, muy bien, tu saludos, muy bien recibido, muy bien recibido, un saludo cordial para todos, y, y esta es una buena ventana, Miguel, ¿por qué le digo? porque, por ejemplo, al hacer este curso, yo lo que le recomiendo, antes de presentarte las sugerencias, y hacer una evaluación, y hacerte las preguntas, esta es una buena oportunidad, para formar relaciones internacionales, en uno de los cursos, yo tuve la oportunidad, de estar con gente, con estudiantes de Colombia, latinos que viven en Estados Unidos, peruanos, y también Bolivia, y actualmente, los tengo en una página, de Facebook, que es mi personal, en donde, nosotros ahora tenemos, como una especie de comunidad, de amigos, una comunidad, y ahí, se están retroalimentando, los estudiantes, de alguna forma, se llaman por teléfono, por WhatsApp, se escriben, y comparten sus experiencias, y esta, y aquí, lo que tenemos que hacer, también, es alimentar nuestras relaciones, entre compañeros de estudio, que sirva esto, y muy bien tu actitud, Miguel, tu actitud, de saludar a tus compañeros, de darles las buenas noches, de hacerles sentir, que eres parte del grupo, es muy importante, bueno, voy a hacerte unas preguntas, rápidamente, bien Miguel, el, ya entendí que el contexto, es dentro de la universidad, por tanto, el lenguaje, que has utilizado, pues es un lenguaje, coloquial, que lo entiende, cualquier universitario, y cualquier autoridad universitaria, muy bien, en ese sentido, lo que te quiero preguntar, es cuál es el contexto, qué está ocurriendo, en la universidad, quién es usted, en este caso, dentro de la universidad, quién es, a quién estás tratando, de representar, cuál es tu personaje, y qué es lo que quieres lograr, con tu discurso. Bueno, en realidad, este, el contexto, haciendo un poco énfasis, en el contexto, es un, es un lugar, es un centro de educación, superior, a nivel de pregrado, por supuesto, también hay posgrado, pero los actores, en este caso, son universitarios, que están en pleno proceso, de profesionalización, y formación profesional, y, por supuesto, los otros actores, que son un poco más, más reservados, y, como que uno tiene, cierto, cierta, dificultades, para poder, convencer, más que defender, su posición, son los docentes, ¿no? Entonces, uno puede defender, su opinión, porque lo que uno va, es a plantear una solución, una, un proyecto, un plan de trabajo. Permíteme interrumpirme, permíteme la interrupción, eso, ¿qué quiere decir entonces? Cuando usted estaba hablando, ¿cuál era tu auditorio? Los estudiantes de pregrado, los estudiantes de posgrado, ambos, eran las, los docentes de la universidad, eran las autoridades de la universidad, eran todos, ¿cuál era tu auditorio, tu público, al que te dirigías? Mi auditorio, en este caso, los actores del contexto, que participan en este caso, son estudiantes, docentes, administrativos, y autoridades, porque en realidad, el tema universidad, atinge directamente, a todos ellos, o sea, en este caso, cuando tenemos una flota, directamente, le afecta al chofer, al ayudante, y a los pasajeros, en este caso, son las autoridades, docentes, estudiantes, administrativos, y por supuesto, a la población en general, este tipo de discurso, se ha de dar seguramente, a corto, mediano, a corto plazo, más que mediano plazo, en escenarios, virtuales, de momento, por el tema de la pandemia, pero también, también se ha de, poner en socialización, en la tele, en el escenario, en la tele, y en la tele, directamente, va a estudiantes, docentes, autoridades, al pueblo en general, pero también, seguramente, si la pandemia se levanta, vamos a entrar, a las aulas, a tratar de, de socializar, nuestro plan de trabajo, habrá que entrarle, en el tema, del marketing, yo tengo una premisa, o sea, agradezco mucho, estoy aprendiendo, de usted, la postura, la seguridad, una cosa, que siempre, la habíamos practicado, pero estamos, seguimos aprendiendo, el tema es, para mí, en términos, de marketing, el problema, se trata, de manera esférica, esférica, un tanto, para retroalimentar, primero, la vista, la firmeza, la seguridad, la sonrisa, y por supuesto, el tema, del contexto, no es, no es lo mismo, entrar sonrisa, todo alegre, a un, a un funeral, o con la cara larga, a una fiesta, entonces, hay que saberse ubicarse, el, el tema, de la vestimenta, también, no puedo ir de smoking, a un, a un lugar, donde están compartiendo, con pelota, usted lo dijo, entonces, el tema, del contexto, es fundamental, entonces, pero también, este, hay que comprender, de que, todo entra, por los ojos, por el corazón, por lo, por el estómago, por la boca, y creo que, un poco también, por la mente, no, o sea, tomar conciencia, tiene, tiene, tiene muchísima, muchísima razón, en lo que acaba de decir usted, mi estimado amigo Miguel, y ahora, yo le quiero hacer, solo las siguientes sugerencias, solo las siguientes sugerencias, usted ya lo ha dicho, prácticamente, que debemos de hacer, y esto va para todos, porque todos tenemos que fortalecernos, que le recomiendo hacer, algo que cuesta, algo que es tan sencillo, pero que muchas veces nos cuesta, que es, de hoy en adelante, ustedes consíganse un espejo, un espejo, que más o menos, les abarque desde, desde el abdomen, hasta la cabeza completa, esa va a ser como, una especie de cámara de televisión, y al mismo tiempo, va a ser su pantalla, frente a ese espejo, ustedes tienen que pronunciar el discurso, pero, antes de realizar el discurso, tienen que hacer la preparación, y tienen que hacer ejercicios teatrales, en la oratoria, política, social, académica, forense, religiosa, utilizamos mucho el teatro, mucho el teatro, por ejemplo, hay algo que yo les enseño, a mis estudiantes, en oratoria, cuando hacen el curso básico, de oratoria general, les digo, hagan el ejercicio de la máscara, y hacen este juego, hagan el ejercicio de la máscara, con la sonrisa, y sostienen la sonrisa, varios segundos, mirándose, aquí en la cámara, o también, lo ejercitan frente a su espejo, y les digo, todo el discurso sonriendo, maravilloso, y respetable público, que se encuentra, acompañándonos, en el matrimonio, de mi querida hermana, Anabel Zamarriego, gracias por estar con nosotros, me siento muy feliz, de estar con ustedes, este es el ejercicio, que de inicio a final, el estudiante, en su práctica, logre sostener, la sonrisa, en el ejercicio, de oratoria social, por ejemplo, esto también es aplicable, a oratoria política, el mismo ejercicio, porque es un ejercicio, del teatro, trasladado a la oratoria política, pero también, podemos hacer lo contrario, ahora, el gesto tiene que ser, del hombre firme, del indignado, del hombre molesto, y se utiliza mucho en política, y de pronto, no lo vamos a permitir, nosotros somos las grandes mayorías, y estamos indignados, por el actuar, de nuestras autoridades, porque siempre nos prometen, nos incumplen, y mantienen la demagogia por delante, debemos cambiarlo, entonces, ¿qué pasa? soy convincente, estoy convenciendo, con el tono de la voz, con el mensaje, con mi mirada, mi actitud, y mi fuerza, dentro de mí, yo lo que llego, a sugestionar, es una especie, de fuego, una energía explosiva, para que la gente, sienta mi indignación, mi enojo, y los lleve también, a ellos a la reacción, no a la de los golpes, si no me refiero, a oponerse, o en todo caso, a manifestarse, contra toda esta situación, que ya tenemos, años de retraso, por la demagogia, entonces, ¿qué estoy haciendo? ejercicios teatrales, ejercicios de teatro, y lamentablemente, no, perdón, no lamentablemente, esa no es la palabra apropiada, tenemos que decir, es un elemento, el teatro, que se tiene que adecuar, a la comunicación, y lo utilizamos todos los días, entonces, ¿qué debe hacer usted, y todos los estudiantes? trabajar con ello, ¿por qué? porque habemos personas, que cuando realizamos el ejercicio, somos más expresivos, en el rostro, y otros menos, pero no quiere decir, que yo no tenga esa capacidad, lo que nos ha faltado, simplemente, es oportunidad, a la mayoría de nosotros, cuando éramos niños, tal vez lo hacíamos, pero cuando ya somos adultos, vamos abandonando esto, porque deja de ser parte, de nuestra rutina, entonces, a realizar ese ejercicio, y cuando finalice el discurso, Miguel, cierre, con la misma energía, con la misma energía, con la misma fuerza, con la que terminó, me refiero, comenzó muy animado, y termine muy animado, el cierre, tiene que ser bueno, un buen inicio, tiene que ser, tiene que tener también, un buen final, comenzó usted, con su anécdota, permítame ampliar esto, porque ustedes, lo necesitan conocer, comenzó con el saludo, respetables, y magníficas autoridades, de esta universidad, y por supuesto, destacados estudiantes, probablemente, esa fue la forma, como saludó, y luego comenzó, con su anécdota, su anécdota, usted lo tiene que vivir, esa vivencia, tiene que trasladar, esa historia, la tiene que contar, bien, usted tiene que ser, el rey de la narración, y de pronto, narra la historia, permítanme ustedes, iniciar, esta conversación, o permítanme ustedes, iniciar con la historia, con un caso sucedido, en otra universidad, o en esta universidad, un universitario, que durante cinco años, se ha caracterizado, siempre por ser, un excelente estudiante, con las mayores calificaciones, perdió, perdió la mejor oportunidad, laboral, porque no tuvo, o no pudo contar, con su documento, con su diploma, de bachiller, universitario, y mucho menos, con su título profesional, por la mera burocracia, de nuestras universidades, perdió una oportunidad, porque no tenía, el documento, en el momento, que lo requería, y eso fue una gran frustración, para este estudiante, por esa razón, no queremos, que se replique, no queremos, que se repite, esta historia, en cada uno, de nuestros universitarios, el tiempo, o los años, de la universidad, no tienen que ser eternos, tienen que ser, los oportunos, los ideales, y ahí usted se explaya, entonces, ¿qué está pasando? usted está viviendo, usted está sintiendo, la historia, entonces, ¿qué está haciendo? está trasladando, ese sentimiento, esa emoción, al resto, entonces, de pronto, ahí, lo que vamos a hacer, es convencer, nuestro problema, ese problema, se va a entender, realmente, como un verdadero problema, en la universidad, tal vez nadie, lo explicó, como usted lo explicó, tal vez nadie, lo narró, como usted lo narró, entonces, por eso es importante, aplicar el teatro, y hacer un final, pero un buen cierre, ¿de acuerdo? a practicar teatro, entonces, a practicar, vamos, a practicar, así como les voy explicando, con su espejo, no hay por qué, un abrazo, para eso, para eso estamos, por eso que ustedes, han confiado, en que lo podamos asesorar, adelante, Adela, vamos a ver, adelante Adela, es su turno, comuníquese también, el compañero Roger, que hace rato, estaba con nosotros, para saber, si ya está listo, adelante Adela, adelante Adela, Adela, tenga la amabilidad, de activar su micrófono, bueno, bueno, buenas noches, este, estimado profesor, estimados compañeros, bueno, voy a intentar hacer algo, porque la verdad, todo el día, he estado en la calle, haciendo mis actividades, y decían, estoy llegando a mi casa, y a ver, vamos a, a ver cómo sale, este es un discurso, político, a ver, a ver, vecinos, y vecinas de Comas, muy buenas noches, con cada uno de ustedes, reciban, un abrazo fraterno, todos ustedes, un abrazo, de una amiga sincera, una amiga que hoy, viene a darle, una motivación, en el sentido, de que quisiera, ver a un, a un distrito, a mi distrito de Comas, un lugar, mejor, para que todos los comeños, podamos vivir, en armonía, en, en paz, en confianza, y sobre todo, buscar la felicidad, de cada uno, de ustedes, para mí, es un honor, esta noche, poderle decir, unas cuantas palabras, dirigirme a ustedes, y contarle, un pequeño anécdota, hoy, es un día, muy especial, porque, hoy día, 3 de diciembre, es el día internacional, de las personas, con discapacidad, yo soy una persona, con discapacidad, he estado, en varios eventos, el día de hoy, viendo este tema, acompañando, a, a promotoras, que día a día, vienen, haciendo, que la inclusión social, en el, en el Perú, se, se mejore, cada vez más, es, esto, les, les comento, porque esto, es una parte, de, de yo, llegando, al, al sillón municipal, pienso, hacer cumplir, la ley, de la persona, con discapacidad, la, la ley, donde sé, que a la persona, con discapacidad, hay que, en, en el sector, público, un 5%, en el sector, privado, un 3% de empleo, entonces, esa es una, de las promesas, voy a cumplir, llegando al sillón municipal, a temas, estamos, en una, todo esto, de la pandemia, pero para mí, también es muy importante, la salud, la salud, es lo más, lo fundamental, porque, hemos visto esto, de la pandemia, que, mucha gente, ha fallido, pero igual, nosotros, el compromiso, es con la salud, de todos ustedes, vecinos, ahora, quiero decirles, que, más adelante, vamos a tener, un municipio, mejor, donde los vecinos, puedan asistir, puedan solucionar, sus problemas, donde los funcionarios, puedan, que, sus problemas, sus inquietudes, terminen, porque, esa es una, esa es una gestión, que nosotros, queremos hacer, otro tema, también, sería, antes, tiempo, mi estimada, Adela, muchas gracias, muchas gracias, y, feliz día, a todos ustedes, ya, muy bien, muy bien, bien, vamos entonces, las felicitaciones, aplausos, por su intervención, voy a ir directamente, con los consejos, con las sugerencias, y por ahí, una pregunta, en primera instancia, apreciada Adela, en primera instancia, una sugerencia, no solo para usted, precisamente, en esta clase, ustedes, tienen que equivocarse, es su deber equivocarse, porque, si no se equivocan en algo, yo no puedo enseñar, absolutamente nada, este es el lugar, para equivocarse, cuando ya estén ustedes, en el, digamos, con el auditorio, con la gente, cuando ya estén, en el debate, argumentando, ahí si no tienen que cometer errores, aquí cométalos, por ejemplo, es habitual, es normal hacerlo, en la clase, pero allá afuera, evítenlo, que le voy a recomendar, a usted, y a todos los demás, cuando tenga que presentar, algún discurso, no se disculpe, por adelantado, incluso de mí, en calidad de profesor, de mi persona, usted ha sido muy sincera conmigo, yo le agradezco, su sinceridad, que me haya dicho, por ejemplo, mi estimado Dante, voy a presentarle, un discurso, no he tenido tiempo, para prepararlo, por el tiempo, pero voy a hacer lo siguiente, algo así, ¿qué debe hacer usted? usted no tiene que decir eso, a pesar que es verdad, no hay necesidad de que lo diga, usted al contrario, tiene que convencerme, que ya tiene preparada, la idea del discurso, porque si usted, por ejemplo, le dijese eso al público, vamos a suponer, o a sus compañeros, dentro de su organización, entonces, a nadie, a nadie, le gusta escuchar, un discurso, que no está muy bien sustentado, planificado, a la gente, le gusta escuchar, a alguien que se siente seguro, y al menos, asegura también decir, de que ya lo tiene bien pensado, ejemplo, ejemplo, si yo le digo a las personas, en algún momento, como alumnos, estimados estudiantes, tengan ustedes, buenas tardes, disculpen por el retraso, hoy, este, tenía que desarrollar una clase, acerca de, marketing político, pero, no he tenido tiempo, de preparar la clase, sin embargo, voy a hacer el intento, si yo les digo eso, psicológicamente, lo que ya les estoy, digamos, vendiendo en la mente, es la idea, de que la clase no va a ser buena, y desde el momento, que ustedes me van a escuchar, me van a escuchar, ya con una predisposición, de duda, me estará diciendo lo correcto, realmente me estará encaminando bien, eso es lo que va a ocurrir, entonces, ¿qué vamos a hacer? lo que acaba de suceder aquí, ocurre en muchas ocasiones, y en muchos lugares, pero ustedes lo van a evitar, no, lo que van a hacer entonces, es tratar de mostrarse, seguros, tranquilos, así están improvisando, Dante, profesor Dante, queridos compañeros, muy buenas noches, voy a presentarles, mi discurso, en calidad, de candidata, muy bien, entonces, cuando ustedes hagan eso, me están haciendo realmente creer, que lo han preparado, que se han tomado el tiempo de practicar, entonces, ya estamos comenzando, con una buena práctica de, comunicar, con credibilidad, de acuerdo, entonces, eso es importante, pero si te agradezco, desde ya, tu sinceridad, tu honestidad, pero aplicándolo, ya en el discurso político, te recomiendo, que no cometa, ese detalle, muy bien, por otro lado, en el contenido del discurso, casi al momento de cerrar, dijo, todo esto y mucho más, cuando yo llegue al sillón municipal, está bien, muchos lo dicen, usted lo acaba de decir también, pero le aconsejo, no utilizar esa expresión, ¿por qué? Porque al utilizar esa expresión, da la impresión, de que estuviese condicionando, su candidatura, ¿a qué me refiero con condicionando? Voy a cumplir, pero hágame llegar al sillón municipal, o sea, da esa impresión, ¿qué es lo que tiene? ¿Cuál es la manera de decirlo? Con mayor sutileza, por supuesto, con mayor sutileza, como cuando, como cuando un varón, se declara ante usted, o la invita a salir, pero no es de su agrado, no es de su agrado, usted no lo quiere herir, no lo quiere lastimar, no quiere decirle a usted, con sus palabras directas, sabe que no me gusta, no me agrada, usted quiere ser sutil, no quieres tenerlo en contra tuya, entonces usted le dice, Claudio, muchas gracias por el elogio, tus palabras realmente han sido muy agradables, me han hecho sentir muy bien, pero yo he tomado una decisión en mi vida, y por lo menos durante 5 o 10 años más, he decidido estar sola, no constituir ninguna relación, pese a que tal vez la persona pueda ser muy agradable, y muy conquistadora, sin embargo, tu amistad, siempre la voy a considerar, gracias por todo lo que me has dicho, elegantemente le he dicho que no, ahora, en política, es muy parecido, la suspicacia, por ejemplo, es cierto, nosotros no podemos cumplir lo que prometemos, mientras no lleguemos, pues al gobierno municipal, no podemos, pero que podemos decir, muchas veces, la suspicacia es en no decirlo, de esa manera, la suspicacia es también, tal vez decir, señores, todo este plan, lo vamos a cumplir junto a ustedes, faltan pocos días, para tomar esa decisión, pero esa decisión, está en las manos de cada uno de ustedes, el distrito de Comas, merece estar mejor, merece prosperidad, merece seguridad, merece todo aquello que acabo de mencionar, pero todos tenemos que estar comprometidos, y esta es la propuesta que les presento, junto a mi agrupación política, muchísimas gracias, porque sé que cuento con su confianza, ustedes le van a hacer justicia, a Comas, en los próximos días, listo, no le dijiste, voten por mí, directamente, o cuando llegue yo al sillón municipal, pero en el contenido suspicaz de su discurso, eso es lo que está pidiendo, eso es lo que está pidiendo, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer nosotros? Buscar maneras, de decir las cosas en nuestro discurso, de formas distintas, a las que, a la que ya lo dijeron los demás candidatos, o sea, lo que ya dijeron los demás, ese es su discurso de ellos, ahora, nosotros, ¿qué debemos hacer? Claro, podemos utilizar esos ejemplos, pero darle una mejor estética, eso es lo que podemos hacer, te aplaudo, desde ya, primero, porque eres una mujer muy creativa, me has demostrado tu habilidad que tienes para poder crear, para poder desarrollar un discurso, y si tomas en cuenta esas sugerencias, la que le di a Miguel y la que te doy a ti, seguro que va a ser de mucha utilidad, adelante, querido Carmiño, Carmiño, adelante, voy a controlar, tres minutos, muy bien, yo le digo alto y ahí queda, traten de controlar también su tiempo, todos controlen su tiempo, a ver, vamos Carmiño, active su micrófono, no se preocupe, voy a correr con los discursos, con los discursos, vamos a hacer luego una pausa, ya no voy a comentar nada, y terminados los discursos, después de la pausa, hago los comentarios y continúo con la clase, adelante Carmiño, tu micrófono sigue apagado, Carmiño, no se activa tu micrófono, Carmiño, tal vez faltó algo por ahí, hacerle un clic al micrófono, ahora sí, ahora sí, adelante, bueno, hermanos y hermanas, de mi querido pueblo San Julián, les hago llegar, desde más profundo de mi corazón, un saludo revolucionario a todos ustedes, y también, saludarlo a nuestros hermanos, dirigentes máximos, de nuestro municipio, que nos acompañan, les quiero decirlo, mis queridos y hermanas, yo soy el candidato, al municipio de San Julián, en la cual, estoy en este momento, frente a ustedes, con una propuesta, de que vamos a gobernar, todos juntos, por el mejor, en el mejoramiento, la educación, la salud, y además, la seguridad ciudadana, y también, por qué no, la lucha contra la corrupción, que está abundando, en nuestro municipio, hermanos y hermanas, estamos para eso, estamos cansados, en un municipio, lleno de la corrupción, lleno de la, de la gente maleada, no hay seguridad, hasta ahora, las autoridades, que pasaron, nunca han pensado, de hacer lo mejor posible, en nuestro municipio, de la salud, se han olvidado, de la educación, se han olvidado, por eso, estamos con los cuatro, penales fundamentales, para mejorar, en nuestro municipio, por eso, para el día, de las elecciones, hermanos y hermanas, no se olviden, de que tu candidato, es, Teófilo Camino Fernández, en la cual, estamos proponiendo, lo más, principales, para mejorar, en nuestro municipio, el día, de las elecciones, hermano y hermana, no se olvide, vote por Teófilo Camino, Fernández, por color azul, por eso, hermanas y hermanas, lo único, les pido a ustedes, el día de las elecciones, ayúdenme, ayúdenme, apoyarme, con su voto, de la misma, vamos a gobernar, y vamos a demostrar, nuestra capacidad, la transparencia, que vamos a hacer, con nuestro querido pueblo, San Julián, jayaya, San Julián, compañeros, jayaya, muy bien, muy bien, felicitaciones, también, eh, Camino, en San Julián, oye, habrá oportunidad, de visitarte, cuando termine, toda esta pandemia, por allá, un abrazo, para ti, Camino, voy a correr, voy a irles dando el turno a ustedes, y después de la pausa, cuando lo hagamos, voy a hacer los comentarios, y vamos a continuar con el resto de los temas, pero ahora, me interesa escucharlos a todos, adelante, Juan, después de Juan, inmediatamente le voy a ceder el turno a nuestro compañero Jonathan Tello, se va preparando, ya, tranquilos, vamos adelante, Juan, Juan, voy a tomarte el tiempo, a ver, active su micrófono, y ya puede iniciar. Buenas noches, buenas noches, amigos, recibo un cordial saludo de su servidor Juan Pariona, pueblo de Carabayllo, pueblo de luchador, que sale adelante frente a la adversidad, y siempre buscando lo mejor para su familia. Gracias a todos los presentes, y a los que siguen, nos siguen y nos siguen por redes sociales. Gracias por darme el aliento, de dar este primer paso, a este largo camino, que recorremos, y que nos llevará a la victoria. A nuestro distrito, la sacamos adelante los valientes, los luchadores, quiero decir, todos nosotros, los que nos abrimos paso, superando los obstáculos en el día a día, y más en esta crisis o pandemia que atravesamos. Hoy iniciamos el camino hacia la victoria, y lo empezamos ahora. Hoy iniciamos una nueva etapa de lucha para demostrar que se puede hacer política sin corrupción, que se puede hacer política con honestidad. por eso pueblo, imaginémonos que podemos lograr juntos, tomando un distrito, un distrito para el pueblo. Trabajemos, trabajemos en la seguridad social. Sabemos que en estos tiempos difíciles, estás en manos de la delincuencia. Y sin... Podemos también, hermanos, podemos compartir la pobreza, dando oportunidad a los menos, a los menos, a los menos, a los más necesitados, y por lo que en nuestro distrito son los que más, es la mayoría. Los favorecidos, la desigualdad, los favorecidos son una minoría, y el resto, el pueblo de Carabillo, es por lo general pobre. Y por último, la educación. La educación, para mí, es la herramienta que va a revertir la pobreza. ¿Sí? ¿Sí? La educación es el medio que va a hacer que el futuro de nuestra familia sea mejor. Desde aquí, los convoco, los convoco a que todos trabajemos para devolverle la esperanza a este pueblo de Carabillo y el orgullo que el orgullo de ser de este pueblo tan humilde. Gracias. Muy bien, has manejado bien tu tiempo, has manejado bien tu tiempo. Vamos a tener una participación de esta primera etapa, una más. Vamos a entrar a la pausa. Al retornar, voy a continuar con la clase porque tengo que hablar también acerca del volumen de la voz, tengo que hablar de la actitud mental positiva y con ese tema, con esos temas que voy a complementar, quienes todavía no están realizando su práctica o no lo van a hacer en esta primera etapa, en la segunda etapa de la clase lo van a hacer. Así que todos tienen que terminar presentando sus discursos hoy. Sin embargo, le voy a ceder unos minutos más a nuestro querido alumno Jonathan. Jonathan, en la segunda parte de la clase lo vas a hacer el día de hoy, te cedo unos minutos más. Pero sí me gustaría ya el permitirle intervenir a nuestro compañero Olga Espinosa. Adelante, Olga. Muy bien, preparado. Muy bien, profesor y compañero. Adelante. Muy buenas noches. En esta ocasión voy a transmitir mis palabras acerca de la política. Bueno, hermanas, hermanos de esta hermosa tierra libitaca, capital folclórica turística de Chumbivilcas, reciba un correal saludo de parte de vuestro hermano Olga Espinosa. En esta oportunidad, hermanos, vengo a trabajar por nuestro pueblo. Por estas mujeres tan bellas, hermosas, luchadoras y por estos hombres triunfadores y ganadores. este pueblo se merece un candidato que trabaje por su pueblo. Ya basta de corrupción, hermanos. Nuestro pueblo necesita lo más primordial, saneamiento básico para todos, agua para todos, la salud, educación, vías de comunicación, vías de transporte, lo que es agricultura, hermanos. Nuestras autoridades que pasaron no hicieron nada por nuestro pueblo, pero yo vengo a ofrecerles esos trabajos, hermanos. Por eso estas nuevas elecciones voten por esta mano de chamba, de trabajador. Nada más, gracias, profesor. Muy bien, me alegra tu intervención, la de cada uno y ustedes, en realidad, son estilos diferentes, son estados de ánimo distinto en cada uno, es por eso que las diferentes regiones de Latinoamérica precisamente también pues tienen esa distinción, ¿no? Por los estilos. Luego de esta pausa vamos a tomarnos, tómense ustedes no más, por favor, por esta vez les voy a pedir que sean solo cuatro minutos, que creo que es suficiente para que tomen ese tiempo para que ustedes lo que crean conveniente. Retornando, después de los cuatro minutos, voy a explicar un poco de cómo utilizar la voz, cómo mejorar el volumen, hablaremos de la actitud mental positiva, no voy a utilizar diapositivas, lo voy a explicar directamente, voy a hacer la demostración y terminando esta explicación de estos dos puntos, inmediatamente vamos a continuar con los discursos que han preparado ustedes, me refiero a los políticos en calidad de candidatos, continuaremos con Alex, inmediatamente estará también Jonathan Tello, asimismo estaremos junto a Roger Clementino que está en esta clase y quienes aún no han participado, tómense esos cuatro minutos, en mi reloj es exactamente las, bueno, las veinte, las veinte horas con treinta y cinco minutos de Perú, eso quiere decir veintiún horas con treinta y cinco minutos de Bolivia, cuatro minutos y retornamos, cuatro minutos, pausa y volvemos, aprovechenlo. ¡Gracias! 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 Hay gente que hay gente que tiene muy buena práctica de gesticulación! ¡Gracias! 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 alta de los pulmones, en la parte superior, aquí arriba, a esa respiración que se le conoce como respiración clavicular, ya te está poniendo en riesgo ese tipo de respiración, que es la que la mayoría de nosotros hace, o la mayoría de ustedes, porque yo ya lo dejé de practicar. Lo que se tiene que hacer es la diafragmática, porque esta anterior, cuando usted toma aire, almacenas poco aire, y la cantidad de aire es muy importante para la fuerza y el volumen de la voz. Entonces, si usted almacena o sigue almacenando el aire aquí arriba, en la parte superior de los pulmones, cuando emitas un discurso, probablemente te esfuerces en que se te escuche. Te vas a esforzar para que te escuchen, y vas a intentar elevar el volumen de la voz. Pero debido a que almacenaste aire en este sector, corres los siguientes riesgos. Uno, durar muy poco tiempo, emitir poca cantidad de palabras, lo que quiere decir que poco tiempo emitiendo palabras en tu discurso, porque este tipo de respiración alta no te favorece. Dos, es probable que corras el riesgo de la disonancia. Estás hablando y de pronto, ¡ah!, se te sale un ruido llamado disonancia, el famoso gallo. Por ahí los electores, por ahí los estudiantes, por ahí los simpatizantes, van a decir, ¡uy, Dante está recién desarrollando su voz! Ya tengo 44 años y voy a desarrollar la voz. No, pues, eso no está ocurriendo, no estoy cambiando, como dicen algunos, la voz. Ese desarrollo tiene otra etapa. Lo que pasa es que la respiración que estoy aplicando no es la recomendable. A esa respiración llamada clavicular o alta, me pongo de pie para que te haga las demostraciones. Me voy a poner cómodo, por favor. Ustedes tienen que ejercitar conmigo también. Bien, fíjense, esta es la respiración clavicular o alta. Cuando usted toma aire y se infla la parte superior. Se infla el pecho, se levantan los hombros y usted habla. Ejemplo, dice, respetables y maravillosos ciudadanos de la ciudad de Arequipa, tienes que volver a tomar aire porque ya se acabó. Es para mí un grato placer estar reunido en esta plaza principal. Otra vez tienes que tomar aire. ¿Por qué? Porque simplemente estás haciendo respiración clavicular. No. Ya se los enseñé en la clase anterior, solo les estoy recordando ahora que el aire siempre, en primer lugar, tómalo por la nariz, no por la boca, porque muchos candidatos toman el aire por la boca. Toman bocanadas de aire como si se estuviesen ahogando y a los cinco o diez minutos del discurso ya están disfónicos, no se les escucha. Y también quiero decirles, agua, por favor, agua. Están pidiendo agua. ¿Por qué? Porque están tomando aire por la boca también. Eso no. Siempre el aire por la nariz. Siempre por la nariz para hablar. Y entonces, Dante, ¿cuál es la respiración que enseñaste en la primera clase? Se los muestro aquí. Cuando tomes aire, recuerda que es en la zona baja, aquí, en el abdomen. Esa es la respiración. Yo estoy exagerando para que lo notes. No vayan a pensar que todo el tiempo estoy inflando así el abdomen. No, no, no. Solo es una exageración. Solo para que te des cuenta. Yo lo máximo que hago es tomar aire en esta cantidad. Lo cual ya es suficiente para mí. ¿Sí? La exageración que hice es para que te puedas dar cuenta. Nada más. Vuelvo a exagerar. Listo. Y luego, ¿qué hago para desarrollar el volumen de mi voz? Luego de usar esa respiración, ¿qué otro ejercicio se complementa para mejorar el volumen de la voz? Acompáñenme. Me gustaría verlos a todos trabajar. Hago estos sonidos. Escúcheme y vea. Como si fuese cantante de ópera. ¿Sí? Lo hago con la I. He vuelto a tomar aire en la parte baja de los pulmones. He vuelto a tomar aire en la parte baja. Ahora con la I lo voy a hacer. Ustedes me pueden ir acompañando también. Bien. Vamos. I. Bien. Ahora lo voy a hacer con la vocal E. Acompáñenme para ganar tiempo todos. E. E. Ahora, vamos con la U. U. Bien. Bien. Con este ejercicio, espero que me hayan estado acompañando todos en realidad. En el momento que yo tomo aire por la nariz, lo estoy conduciendo hasta que llegue a la parte baja de los pulmones. Y luego, cuando yo emito la A, lo que estoy haciendo es que mi cuerpo entre en vibración. Algunos de nosotros, o muchos, cuando emitimos el sonido, no vibramos, simplemente hacemos esto. No, señores. Lo que yo necesito no solo es la respiración. Necesito que el músculo que está debajo de los pulmones, el diafragma, trabaje más. Que se esfuerce por hacer una función de catapulta. Que se esfuerce haciendo función de resorte, expulsando el aire hacia mi laringe y haciendo vibrar las cuerdas vocales muy fuerte. En todo caso, lo que estoy generando es trabajo. Los estoy haciendo trabajar. Estoy exigiéndole a trabajar con mayor esfuerzo. Para eso, debo hacer vibrar los sonidos como lo he hecho en este momento. Yo no hice, por si acaso, el ejercicio como A. Y no. Fíjense en mi rostro, en mi actitud. Cuando tomo aire y cuando emito el sonido. Sonido. Sonido de la A. Acompáñenme una vez más. A. Fíjense en mi rostro. ¿Cómo está trabajando mi rostro? Clarísimo. Se nota el trabajo. Cuando hago la A, fíjense cómo estoy. La A, bocal abierta. En el rostro, los músculos están generando trabajo. Se ve el trabajo. Encima, o como complemento, se pueden dar cuenta que la A, por ser abierta, hace que mi boca también esté igual. Estoy dibujando en mi rostro. Y el diafragma, este músculo que está aquí abajo, está expulsando el sonido con energía. Es como dar un buen jab. Como un puñete muy fuerte al contrincante. Entonces, la voz sale bien proyectada. Bien proyectada con energía. Cosa que cuando yo estoy hablando, imaginen que estoy sin micrófono. No tengo parlantes. No hay equipo. Nos fallaron. Pero el discurso tiene que estar allá adelante. Entonces, igual, tengo que hablar solamente apoyado por mi resonador, que es mi cuerpo. Inicio. Este es un momento muy importante para poder recibirlos a ustedes en esta maravillosa plaza que ha hecho historia en nuestro país. El cual se caracteriza por la lucha, por la constancia y el compromiso de los ciudadanos de este maravilloso país. Entonces, ¿qué he hecho? Estoy utilizando únicamente mi voz. No estoy sujetando un micrófono. No hay. No hay equipo de sonido. Pero como ese discurso tiene que durar de entre 30 a 45 minutos, quienes van a ser mis principales aliados van a ser la respiración y los resonadores. Entonces, ¿cómo me doy cuenta, Dante, que estoy resonando bien? Fácil. Ustedes, cuando imitan los sonidos, se tienen que tocar, por ejemplo, cuando hagas el sonido de la I, tiene que vibrar toda esta parte de la frente. Cuando hagas la I, tu mano tiene que sentir que hay un hormigueo aquí. Cuando imitas, por ejemplo, la A, tócate los carrillos, los cachetes aquí. Y aquí, toda esta zona tiene que emitir vibración. Cuando imitas la O, cuando imitas la O, por ejemplo, tiene que vibrar el pecho, la zona pectoral. O, cuando imitas la E, la E vibra del tabique nasal o la nariz. E, esos ejercicios debes practicarlo en este momento. Mientras yo lo voy haciendo, trata de irme acompañando. A ver, vamos a hacer la última ronda. La última ronda, yo les pediría que lo hagan conmigo todos. Vamos, primero con la de pecho, que es la O. Primero con la O, que es la de pecho. Tomen aire. Ahora con la O. Cortito nomás, cortito para que así nos alcance tal vez el tiempo. Vamos ahora con la A. Tiene que vibrar tus carrillos, tus cachetes. Aquí, toma aire. Ahora con la A. Suficiente, cortito por ahora. Vamos con la I, tiene que vibrar la frente. Último, vamos con la E. Tiene que vibrar la nariz. Toma aire. Suficiente, suficiente. Stop, haremos ahí. Bueno, ¿cómo lo vas a utilizar? Cuando nosotros pronunciamos y emitimos los discursos, no solamente nos va a servir para tener buen volumen, porque yo lo que estoy trabajando es lo siguiente. Mi cuerpo es una caja de resonancia. Es como una guitarra. Cuando tú tiras, o cuando usted puede sentarse ya, ya puede sentarse tranquilos. O los que gusten, los que quieran sentarse. Es como una guitarra. Usted tira de las cuerdas, usted estira las cuerdas, y las cuerdas, ¿qué hacen? En ese espacio hueco o cavernoso de la caja de madera de la guitarra, entran en vibración. Tiras de la cuerda y de pronto, otra cuerda. Comienzan a vibrar. Nuestro cuerpo es igual. Tiene muchos espacios cavernosos. Y cuando yo emito un sonido, el cuerpo tiene que entrar en vibración. Cuando yo hablo, debo vibrar. Por decirlo de esta manera, tengo que generar temblor en mi cuerpo al momento de hablar. Ahora, ¿por qué hemos hecho la resonancia de pecho, la aguda, el de la frente, el de los carrillos? Porque la voz tiene que tener variedad, pues variedad. Porque si todo el discurso va a hablar con voz de pecho, es para mí un grato placer estar reunido con personas siempre luchadoras que se preocupan y están comprometidas con el desarrollo del país. Si todo el discurso es de pecho, en todos los 45 o dos horas de discurso que vas a desarrollar, olvídate, vas a dormir a la gente, la gente se va a cansar. O si simplemente es toda chillona y aguda a las dos horas, escúchenme ustedes a partir de este momento. Quiero decirles que el cambio se tiene que producir. También es cansador. La gente va a sufrir, va a ser un castigo, porque le va a doler la cabeza. No, tenemos que variar. Es como el cantante que va cambiando de notas. Nosotros cambiamos de resonador. Por ejemplo, luchadores y siempre hospitalarios ciudadanos del Departamento de Trujillo. Gracias, gracias por recibirnos. A partir de este momento, es para mí motivo de felicidad el poder compartirles mis propuestas en caso tenga la oportunidad de gozar de la confianza en ustedes. Por esta razón, debemos de comprometernos en una lucha constante por mejorar la ciudad de Trujillo. Sin embargo, lo que estoy haciendo es un juego de voces, un juego de resonadores. Estoy haciendo vibrar por momentos el pecho, por momentos la frente, por momentos la cavidad nasal, por momentos los carrillos. Lo que tenemos que entender es que la voz debe ofrecernos variedad, debe ofrecernos matices, pero también debemos saber entonar, darle una buena entonación a las palabras. Ejemplo, cuando hablo de entonación, hablo de la intencionalidad. No será lo mismo decirle, por ejemplo, a Miguel Cadima, nuestro compañero, no será lo mismo decirle, Miguel, pásame el vaso con agua. No será lo mismo que decirle, Miguel, por favor, ¿podrías pasarme el vaso con agua? Es diferente la entonación, porque la intencionalidad del mensaje así lo hace. No es lo mismo decirle, por ejemplo, a una dama, siéntate, a decirle, siéntate. Es distinto. Entonces, nosotros, no solamente debemos preocuparnos por el volumen de nuestra voz, también debemos de preocuparnos por la entonación, por la intencionalidad del mensaje. No es lo mismo decirles a las personas, tienen que luchar por esta ciudad, a decirles, tal vez, tienen ustedes que luchar por esta ciudad. Es distinto el mensaje. Ojo, cuando tu asesor de comunicación, o si ustedes llegan a ser en el futuro asesores de comunicación política, tienen que tomar en cuenta lo que les estoy diciendo, porque el discurso no solo son las palabras escritas en un papel y que luego usted los tiene que replicar, no, tiene que interpretarlas. Y para interpretarlas es importante el volumen de nuestra voz y también la entonación o la intencionalidad del mensaje. Por ejemplo, final, cuando alguien está molesto con nosotros y nos quiere decir de forma muy falsa que no está molesta. Por ejemplo, mi ex enamorada, voy a recordar cuando tenía tal vez 22 años y le decía, Gloria, mi amor, ¿estás molesta conmigo? y Gloria me decía, no, 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 no estoy molesta contigo, no, no te preocupes, no estoy molesta, no, pero te escucho molesta, no me convences, te escucho molesta. Dante, te estoy diciendo que no estoy molesta, no, entiende, no. ¿Qué ocurre? Ella me está diciendo que no está molesta, pero la entonación, la intencionalidad del mensaje dice lo contrario. Entonces nosotros como comunicadores del discurso político tenemos que tomar en cuenta en el cómo estamos entonando, cuál es la tonalidad que le estoy dando. Por eso que les recomiendo a partir de ahora practiquen por favor la lectura de versos, la lectura de versos poéticos, que voy a leer poesías en mis discursos. No, 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 es como una parte de la etapa de educación de nuestra voz para aprender a hablar mejor cada vez. Esa es la recomendación. Bueno, ahora yo también me voy a poner en posición de reposo para poder verlos a ustedes y bueno, hacer una introducción, voy a hacer una introducción, mañana hay que complementar el tema, acerca de lo que es precisamente la actitud mental positiva. Sí, esto es muy importante para ustedes en todo lo que están haciendo. Cuando hablamos de actitud, estamos hablando de comportamiento, estamos hablando de acción, hablamos de conducta, estamos hablando de un comportamiento. ¿Qué es lo que ocurre? En nuestro pasado, queridos amigos, tal vez cuando fuimos niños, nos dijeron lo siguiente, nuestros propios padres y tal vez hasta nuestros propios maestros. Shh, calladito. Shh, tú no puedes hacer eso. No debes hacer eso. Bueno, hay cosas que nos ponen en peligro, acciones que nos ponen en peligro y que nuestros padres nos cuidan y nuestros maestros también. Esas son perdonables, pero probablemente, probablemente querías dar una opinión de el cómo cuidar a tu mascota, probablemente, pero por la poca paciencia que a veces nos han tenido, nos dijeron, silencio, cállate, tú no hables. Dos, algunas veces nos han dicho que no podemos, que nosotros no tenemos la capacidad de hacer algo. Esto ocurre con los amigos, entre comillas, decimos amigos o amigas, ocurre incluso en las relaciones sentimentales, entre pareja, cuando la persona te dice no lo vas a poder hacer. Todo esto va dañando nuestra mente, nos va haciendo creer que no podemos, que no estamos a la altura y de pronto produce una actitud mental negativa. Nuestro comportamiento siempre es de ay, y si no me sale, y si me equivoco, y si lo digo mal, incluso cuando estabas en colegio, en colegio, te castraron, te castraron en tu expresión. ¿Por qué? Porque usted tal vez tenía la respuesta, diste respuesta durante la clase, y de pronto el profesor o la maestra te dijo, estás mal, te equivocaste, mal, 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 no estás atento en la clase. Tal vez sí estabas atento a la clase, es muy probable que sí, pero era tu opinión, era tu punto de vista, pero te castraron ahí en el salón de clases. Entonces, todas esas malas experiencias poco a poco han ido haciendo de que tu actitud mental sea negativa para comunicar. Entonces, tú crees que lo que dices muchas veces está mal. Muchas veces llegas a creer que la opinión que tú presentas es la equivocada, que la gente se va a reír o se va a burlar de lo que tú dices, cosa que no necesariamente pues va a ser así. ¿Qué necesitamos nosotros? Primero, entender que tenemos un problema por resolver y precisamente es nuestra actitud en la mente. En factores externos como las personas, amigos, familiares, profesores, asesores y toda nuestra sociedad, incluso la televisión y el sistema, el sistema se han confabulado para hacernos creer a nosotros que no podemos. Ojalá que ustedes puedan preguntar en la próxima clase por qué estoy diciendo que el sistema se ha confabulado con la sociedad para hacernos creer que no podemos y por qué están interesados en que nuestra actitud mental sea negativa. Ojalá lo pregunten en la próxima clase que estoy dispuesto a explicárselo. Sin embargo, ustedes tienen que cambiar su actitud. Su actitud tiene que ser de yo creo en mí, confío en mis capacidades. Sí, se puede hacer, debo hacerlo. Es el momento de atreverse porque tienes las condiciones para hacerlo y si no las tienes hay que buscar esas condiciones. Usted tiene que ser optimista. Ayer ya presenté un adelanto y para tener actitud mental positiva tenemos que rodearnos de gente con esa misma mentalidad, con gente triunfadora, que piensa en crecer, que piensa en lograr, que piensa en vencer, que tiene esa actitud. Los colores de tu habitación que no sean colores pues opacos, grisáceos, tristes, cámbiale los colores, ambienta tu habitación, perfúmalo, ponga incluso cuadros de grandes pensadores, de grandes líderes que han tenido triunfos en la vida, llénalo de esos cuadros, escucha música positiva, escucha música que te va a motivar y tienes que comenzar a buscar, tienes que generar acciones, provocar acciones tuyas, tienes que comenzar a obrar para tener éxito, aunque sea éxitos pequeños en tu casa. Un ejemplo, tu primer éxito puede ser, ah, muy bien, voy a lograr el, ponerle mayólicas este fin de mes, voy a juntar mi dinero para hacerle poner mayólicas a mi habitación, a mi baño y que sean las mayólicas más agradables como a mí me gustan, ese va a ser un logro tuyo, te va a hacer sentir que puedes, esta, esta semana voy a terminar con la lectura de esta obra y termínala, este fin de semana o durante 15 días o durante este mes me voy a dedicar a trabajar para lograr esto, hazlo y lógralo, esos pequeños logros o triunfos lo que van a ir generando en ti es actitud mental positiva, eso es lo que necesitamos, pero bueno, esto es un adelanto del tema que iremos tratando más adelante, por esta razón en esta última parte de la clase que ya estamos por finalizar le voy a pedir a los que todavía faltan presentar sus discursos deben de trabajar con actitud mental y eleven el volumen de la voz utilizando una mejor intencionalidad del mensaje en su discurso, usen la voz con la entonación más adecuada posible, muy bien, entonces continuamos con esta última parte, adelante Alex Huáscar adelante mi querido amigo, tenemos poco tiempo para hacerlo, aprovechémoslo, Alex, adelante, se ve la imagen, se ve la imagen, mi estimado Dante, sí, mi estimado Alex, se ve muy bien, se le ve muy bien y también está muy clara la imagen, voy a cronometrar, voy a poner cronómetro, sí, para que así no se excedan de los tres minutos, adelante, Buenas noches, pueblo de Santa Cruz, cruceños maravillosos, cruceños luchadores, trabajadores, gente maravillosa, hospitalitaria, solidaria, y sobre todo, sus mujeres bellas y hermosas, esta noche, estoy aquí, concentrado, alrededor, de todos ustedes, por la inmensa mayoría, me siento feliz, muy honrado de estar aquí presente, he venido para darles a conocer nuestra propuesta, nuestro plan de gobierno como Partido Cambio Real, está conformado por la juventud, esa juventud visionaria que tiene proyección, mi nombre es Alex Camino Santos, candidato a la presidencia, Nuestro proyecto se basa en cuatro pilares fundamentales, educación, salud, economía, seguridad ciudadana, y antes, más que darles propuestas, pueblo cruceño, he venido a darles un mensaje de paz y esperanza, quiero, tal vez, mencionar algo que mi madre me ha marcado en el corazón, me ha dicho de muy pequeño, hijo, si no sirve para vivir, no sirve para vivir, eso lo llevo aún muy dentro y muy fondo, aquí, el político que esté, tiene que servir a su pueblo, por convicción, por decisión, por su pueblo, por su nación, y por el mundo, para dejar mejores hijos para el día de mañana, el político que esté aquí, tiene que hacer la esencia de la política pura, y no las politiquerías que han venido siempre mintiendo y engañando a nuestro pueblo cruceño y el pueblo boliviano, es por eso que hemos luchado año tras año para reivindicar los derechos sociales, los derechos de los ciudadanos, y se han tomado en cuenta incluso las mujeres en el escenario político, hemos conseguido gracias a la lucha, gracias a la unión, y hoy dejo en sus manos, querido pueblo cruceño, dejo en sus manos el futuro de este país, este domingo vamos a ganar y vamos a triunfar, confío en ustedes, confío en la lealtad que tienen ustedes por un cambio real, viva cambio real, y aquí te voy a decir, viva Bolivia, viva Bolivia. Que viva, que viva, muy bien, muy bien, ha respetado muy bien, ha hecho muy buen uso del tiempo y también me alegra que te estés apasionando por lo que por lo que dices, eso es importante, me gustaría comentar más, me voy a privar de eso, pero es muy importante que se apasionen por lo que ustedes dicen, estamos, yo estoy imaginando que el contexto pues por supuesto es frente a mucha multitud, en un auditorio muy amplio, el discurso ya en los medios de comunicación va a ser distinto, eso lo explicaremos en las próximas clases, sin embargo, está bien que ustedes estén poniendo esa actitud, muy bien, voy a invitar ahora a que sea Clementino Sánchez el que realice la práctica, adelante Clementino, vamos, sacando pecho por sucre Clementino, vamos, Clementino, póngase en pantalla, adelante, ahí está Clementino, adelante, luego se prepara Olga, Gira, distinguido doctor Dante, queridos hermanos y hermanas de la República del Perú y compañeros de nuestra patria Bolivia, voy a dar una breve explicación de lo que es la elección de los precandidatos dentro del instrumento político más IPSP, instrumento político por la soberanía de los pueblos, compañeros y compañeras, estimados jóvenes, señoritas, niños, niñas, la verdadera riqueza del país somos nosotros, son ustedes, la verdadera riqueza del país es el pensamiento del ser humano, la verdadera riqueza del país está aquí, se va a consolidar hoy día en este en este magno ampliado, porque hoy se va se va a sacar al mejor hombre, a la mejor mujer para que sea representante y actor fundamental en el desarrollo de nuestro departamento de Chukicata, por lo cual les invito a los populantes meditar que tengan esa convicción, ese compromiso, esa seguridad de saber dónde están yendo, qué es lo que van a asumir para erradicar la pobreza, para erradicar las clases sociales, para luchar por la igualdad, lo que está plasmada en nuestra constitución política del Estado, lo que no les gusta a la gente de la derecha, a la gente de la clase alta, una vez más repetir que tienen que estar seguros, que los políticos, que las autoridades futuras no tienen que estar por 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 ocasión, sino que tienen que tener esa convicción de de servir a su pueblo, ese firme compromiso de saber escuchar, de saber gobernar escuchando al pueblo, por eso, compañeros y compañeras, no importa que en este campeón nos amanezcamos, no importa que que haya haya frío, haga calor, pero tenemos que elegir bien pensando, porque el desarrollo del progreso de nuestro departamento va a estar principalmente en las manos de nuestra autoridad y también a responsabilidad de nosotros. Es así que vamos a iniciar con la preelección de nuestros candidatos y para lo cual sugiero que sea de una manera con un voto secreto. ¿Por qué? Porque lamentablemente es así la política, la política tiene sus lados oscuros, que lo decimos los amares, que decimos las chispas en quechua, que tenemos charles por bajo la mesa y esa cosa ya no tiene que haber estimados compañeros y compañeras, porque Bolivia necesita de gente comprometida, de gente con convicción, de gente que trabaje, que luche, que escuche al más humilde pero también a los que quieren emprender de la de la lucha. Gracias. Muy bien, así has administrado muy bien tu tiempo, el Clementino, es tu primera intervención en clase, felicitarte, has prácticamente ingresado con los pies bien puestos, me refiero que con seguridad, y eso tiene que contagiar a los demás participantes, sé que van a haber cosas por mejorar, por ejemplo, la tonalidad, la emotividad, el tocar las emociones y las personas, son cosas que progresivamente iremos mejorando, felicitaciones por tener tu primera intervención en esta clase, adelante, Holger, inmediatamente, pues, no hay por qué, la gracias a ti por la confianza, vamos con Holger, inmediatamente después estamos con Jonathan, adelante, Holger. Disculpe, profesor, yo había participado y ya de repente mi compañero puede participar. Gracias por tu sinceridad, muchas gracias, vamos entonces con Jonathan y luego estamos con Jorge Reina, adelante Jonathan, adelante, vamos mi hermano, a ponerle garra. Profesor, compañeros, buenas noches, primeramente mi discurso va a ser dirigido a las personas de la comunidad, primeramente hermanos y hermanas, en nuestro gobierno, en nuestro gobierno mejoraremos en la salud, construyendo más puestos de salud, tanto en la educación y tanto en la agricultura, después, lucharemos contra la corrupción, basta. Me parece que te bloqueaste el micrófono, ¿eh? Jonathan, me parece que bloqueaste tu micrófono. Sí, profesor, buenas noches, sí, Jonathan, dime. Tenía llamada entrando, profesor, me vas a disculpar, por favor. Ah, bueno, bueno, no te preocupes, cierra tranquilo tu discurso, cierra, no te preocupes. Ya, ya, profesor, en nuestro programa de gobierno lucharemos contra la corrupción, basta ya de los candidatos tradicionales que vienen con promesas y no cumplen, pero nosotros le daremos oportunidad a los jóvenes, eso sería todo, profe. Ya, muy bien, hay que aplaudir la intervención también de Jonathan, siempre felicito la valentía, el atrevimiento, la, digamos, el deseo de ir aplicando lo que en teoría manejamos aquí. Bien, atento, vamos con Jorge Reina, tienes máximo tres minutos, Jorge, para poder seducirnos, para conquistarnos, para atraparnos precisamente con esa poderosa capacidad de oratoria. Adelante, vamos, Jorge. queridos vecinos y vecinas de la hermosa Vía del Sol de Chosica, son ustedes ejemplos de esfuerzo, superación, trabajo y generosidad, dignos hijos de la hermosa Vía del Sol. hoy como candidato a la alcaldía de este heroico pueblo, les hablaré sobre los cuatro pilares para derrotar la pobreza. Primero, trabajo, necesario para salir adelante, para forjar un mejor futuro para la patria. Segundo, educación, para formar mentes inteligentes que guíen los destinos de nuestro país. Tercero, salud, porque sin salud no podremos hacer nada. Y por último, cero corrupción, porque no vamos a permitir que ningún político ni ciudadano coja los dineros del pueblo, dinero sagrado. Gracias. Muy bien, aplauso para Jorge. Bien, Jorge, tienes también un propio estilo. Ya veo más o menos bajo qué ángulo estás encaminado con tu estilo. Eso lo iremos trabajando. Bajo ese estilo iremos presentando algunas mejoras, iremos incluso presentando algunas sugerencias. Entre la clase de mañana y el de la próxima semana. Antes de poder cerrar con la transmisión, quisiera saber, tengo aquí a Roger. Roger, no te he visto, me parece, durante toda la reunión. Si pudieses darme alguna señal, si estás presente en la clase, por favor, Roger. veo ahí tu nombre en pantalla. Sí, sí, profe, acabo de llegar, estoy ahí en el bus. Ya, Roger, muy bien, no te preocupes, Roger, comprensible. Antes, vas a ser nuestro último participante de esta reunión. No quiero, la verdad, que ninguno se quede sin participar, y por eso que nos excedemos a veces en los minutos, el cual cariñosamente se los brindamos. Adelante, Roger, todo tuyo, esta opción, para poder terminar con esta ronda, y poder cerrar nuestra clase. Adelante, Roger. Ahí, ¿se ve, profe, Por supuesto que sí te ves. Muy bien, adelante. Conciudadanos de la región Arequipa, muy buenas noches. Esta fría noche y motivadora noche, ante la mirada de este bolsillo, el volcán Nishti, encima de la tierra, de la tierra luchadora, tierra guerrera, gracias por estar junto conmigo. Quiero empezar con esta pregunta. ¿Por qué creemos en los políticos mentirosos? ¿Alguien me puede decirme? ¿Por qué creemos en la aventurera de la política? ¿Por qué aceptamos regalos? ¿Por qué no revisamos las hojas de vida de los candidatos? Hermanos, ustedes están en el derecho a revisar la hoja de vida de cada candidato. Y es por esta razón estoy aquí frente a ustedes. Seré implacable en la educación, pilar fundamental ante toda la sociedad. Necesitamos más infraestructura, mejoramiento con mejoramiento de equipamientos. Necesitamos profesionales que estén capacitados. Mejoraremos la calidad de servicio público. Mejoraremos la atención al ciudadano en los servicios públicos. Y es por eso, hermanos, hoy estoy con ustedes. Trabajaremos por la salud, por la educación, por la seguridad ciudadana. Hermanos, aquel refrán que escuché de José Mujica decía lucha por tu vida porque el minuto de la vida te va minuto a minuto porque en el mercado no vas a encontrar otra nueva vida. Que viva la equipa, que viva el Perú. Muchas gracias. Muy bien, que viva la equipa, que viva el Perú. Muy bien, comparto tu expresión. Muy bien, aplausos. Bueno, mis queridos amigos, al igual que hacen los entrenadores de fútbol, yo me tomo el tiempo siempre de poder ver estos videos grabados en clase. Te recomiendo que ustedes lo hagan para poder ir también evaluando qué tanto va mejorando, qué tanto va progresando cada estudiante y cuáles pueden ser sus fortalezas y también debilidades por fortalecer en el futuro. Te invito a que veas el video, que te hagas una autoevaluación, tienes que ser autocrítico también. Sí, y bueno, la invitación simplemente es practica muchísimo porque la mejor manera de poder desarrollar la habilidad de comunicación, la habilidad de tener ese gran arte de oratoria política es practicando, practicando, practicando y haciendo lectura de cultura política. Eso es lo que te voy a recomendar. Mañana nos vamos a reencontrar con mucho ánimo. Le voy a pedir solamente a Holger, quédate un momento, Holger, por favor, conmigo, antes de que yo también me pase a retirar, pero por favor, a todos ustedes les quiero ya agradecer desde allá su confianza. Que tengan una maravillosa noche, que realmente sueñen con sus proyectos y los hagan realidad. Abrazos para ustedes, buenas noches. Buenas noches, Camino, desde San Julián. Buenas noches también, Miguel Cadima, desde Santa Cruz. Buenas noches, mi querido amigo Jonathan. Buenas noches, Jorge. Buenas noches, Roger. Clementino de Sucre. Alex Huáscar. Buenas noches, Adela, desde Comas. Juan Paliona, un abrazo para ti en Calabarillo. Jonathan, a todos. Un abrazo. Buenas noches. Hemos cumplido con ustedes. Descansen bien. Buenas noches. Quédate conmigo un instante, Holger. Ah, no, me estaba equivocando. El que se tenía que quedar conmigo era Jonathan. Jonathan, disculpa, Holger, me había equivocado. Quédate un momentito, Jonathan. Adelante, ya pueden descansar. Tranquilos, hagan sus actividades, cumplan. Buenas noches, mis amigos. Listo. ¿Cómo estás, este, apreciado Jonathan? Vamos a cerrar un poco, pero permíteme un momentito, voy a ir cerrando la reunión con tus compañeros, ¿ya? Bueno, algunos se han quedado con las ventanas abiertas, pero bueno, en fin, ya están cerrando algunos. Disculpen si voy cerrando las ventanas, ¿sí? Lo que pasa es que es una charla acá privada con mi querido amigo Jonathan. Bien, vamos charlando entonces mientras ellos van saliendo. Jonathan, qué gusto me da el poder conversar contigo, me gustaría tomarme estos cinco minutos para poder compartir algunas sugerencias, pero también para hablarte acerca del mensaje que llegó al WhatsApp, el cual me parece muy positivo en el sentido de que puedas ir buscando también mejoras dentro de tu participación. Me alegra mucho. Coméntame, ¿cuál es tu situación? Me gustaría escucharte personalmente. Profesor, buenas noches, ¿cómo estamos frente a frente los dos? Quisiera comentarte, por favor.